Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque resplendiste a nuestra súplica, esta pobre mujer tendida allí en la cual la cirugía ha fallado. Pero Dios, recordamos la primera cirugía que fue hecha sobre la tierra. La hiciste tú mismo. Tomaste del costado de Adán una costilla, cerraste la incisión y le hiciste una esposa. Amado Padre, yo ruego en esta noche que tu mano descienda ahora mismo y haga esta gran cosa que estamos pidiendo. Estas otras, Señor, esta mujer que está sufriendo de opresión mental, todos los demás que tienen peticiones, simplemente las entregamos a ti, Padre, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Realmente es un privilegio estar aquí esta noche, tener esta fina audiencia para contemplar los hermosos cantos, el coro maravilloso. Simplemente pensaba en la diferencia, viendo a esos muchachos parados allí, muchachos de apariencia limpia, con cortes de cabello pulcros. Estaba pensando anoche en el lugar donde me estoy quedando. Una cantidad de maleantes entró allá y trataron de ahogar a un muchacho en la piscina. Tienen que llamar a alguien para sacarlos de allí. Qué diferencia ver muchachos parados cantando los cantos del Evangelio. Qué diferencia. Pensaba, como dijo el hermano Henry, esos hombres con ese cabello como las mujeres deberían tenerlo. Ustedes, eso es cierto. Parece como el... Estos muchachos como tienen ese cabello. Ellos aún se ponen estos rizadores alrededor de su cara. Yo no sé, yo a veces me desanimo. Parece como que es un verdadero tiempo de perversión. Los hombres están procurando usar ropa de mujer y las mujeres usando ropa de hombre. El hombre dejándose el cabello como la mujer y las mujeres teniendo el cabello como el hombre. ¿Qué está pasando con esta gente? Realmente, se habrá perdido el último hilo de la decencia y honor con respecto a esta nación y esta gente y este mundo. Este es un tiempo horrible. Este es el tiempo más glorioso para predicar el Evangelio. Si no hubiese podido parar en el borde del tiempo antes que viniera a existencia, el Padre me hubiese mirado y dicho, ¿Qué tiempo a través de estas edades te gustaría predicar? Yo les decía, ahora mismo, ahora mismo, poco antes de su venida. Entonces, sobre la audiencia, sentado aquí ante nosotros, un ministro, amigo mío, ayer en Tucson, estaba juntando un caballo, pensando en este hombre con este... O sea, esta mujer con un disco en su columna. Este caballo lo tiró. Otro hombre me llamó hoy a la una de la mañana a mi hotel y me dijo, el hombre está en el hospital de los veteranos. Sus ojos están vidriosos, su espalda rota, sus brillones están brotados, y su corazón está ya para fallar. Y aquí me prosté en el piso, de rodillas, por el teléfono, y en el otro extremo, y oré por él. Y aquí estaba sentado esta noche. Sentado aquí mismo. Eso fue anoche. Bob, ¿te pondrías de pie allí? Dios responde la oración. Mañana, en la noche, al mediodía, medianoche, o en cualquier tiempo. Ahora, yo soy un predicador de buenos pulmones, como dicen. Así no me gusta tener que empezar a esta hora de la noche. Pensé que sencillamente llegaría de visita. Otra noche, pues, yo estaba hablando por aquí, en un cierto lugar, y 15 minutos después que yo había empezado, la gente estaba recogiendo los platos y así no me decía, pare, cállese, hay que salir de aquí, fumando cigarrillos y compartándose así. No fue la culpa del banquete, era la gente de la que se había alquilado. La esposa del presidente fue y le dijo al administrador, dijo, pues, ustedes debían estar fuera de aquí a las 9 y media. Y le respondió, no, usted no puso eso en el contrato. Esta señora está en esta noche aquí, una señora muy amable. Dijo, nosotros entendimos que usted lo quería. Dijo, sencillamente ocúpelo el tiempo que usted desea. Así que eso, así que estoy muy agradecido por eso. Está muy bien. Bueno, Henry, también te aprecio su amabilidad al invitarme aquí a esta junta. Yo tuve el privilegio anoche de estar aquí en las asambleas de Dios, donde yo creo que el hermano Boone es pastor. Un tiempo maravilloso allí con ese grupo de personas. En la noche vamos a ir a alguna parte por aquí. Yo no sé ni dónde queda. Es otra junta. Ellos se encargan de todo eso y yo solo me mantengo orando, leyendo y siguiendo y con eso casi me basta para mantenerme en el ritmo. Pero ahora estamos viendo cosas extrañas en este día. Ahora, recordé que la última vez que estuve aquí fue en una reunión de carpa. Yo recuerdo haber mencionado esa noche de una pareja que trajo a su pequeño bebé muerto. Eso queda por aquí en alguna parte. Ellos condujeron el día entero y la noche. La madre sentada allí triste con ese pequeño en sus brazos. Ahora puede ser que ella esté sentada aquí ahora mismo, hasta donde sea. Y ella, el esposo, un par de parejas más con ellos. Y ellos eran... Ella dijo, me pidió si yo pudiera venir. Hombre lo hizo, el carro. Yo saqué al pequeño bebé y lo estaba sosteniendo en una pequeña criatura tiesa, fría, muerta. Comencé a orar. Cuando oré, ese cuerpo comenzó a sentirse como que se estaba poniendo pibio. Sí, yo simplemente... Yo continué orando. Él comenzó a patear y a moverse, recuperándose y comenzó a llorar. Yo se lo regresé a la madre y ella regresó a casa con él. Sí que puede ser que ellos ni siquiera sean cristianos hasta donde sean. Eso fue maravilloso. Lo que tengo en mente en esta noche es que conozco una iglesia que también se está muriendo. Es nuestra gente pentecostal. Tenemos que sacudirnos de esto. La única manera que eso se va a lograr es a través de la oración y alineándose con la palabra de Dios. Es la única manera que vamos a lograrlo. Hay una sola salida. Él es ese camino. Jesucristo es el mismo ayer o y por los siglos. ¿Queremos nosotros que nuestra iglesia llegue a la condición que él mencionó como allá en Inglaterra? La razón que yo he sido como creen. Ustedes están duros regañándoles. Y no es mi intención hacer eso, pero no quiero ver a la iglesia caer en esa clase de condición. Ustedes no quieren estar en esa condición. Sin embargo, se tiene que clavar el asunto tan duro hasta que quede clavado y se agarre bien. Se tiene que hacer. Así que ahora en esta noche, yo solo tengo unas escrituras, un texto aquí del que quiero hablar por un rato. Voy a decir que es cierto tiempo. Si ustedes se cansan, pues quizás terminen 30 minutos y solo depende. Yo siempre se lo dejo al Espíritu Santo, simplemente la dirección que él dirija. Ahora, llenamos nuestro rostro solo un momento más. Veremos con el autor antes que abramos su libro. Dios poderoso, autor de este libro. Por medio de Jesucristo, que oramos. Estamos agradecidos por lo que ya hemos oído esta noche. Si debiésemos acentuar esta reunión diciendo amén y salir a la casa, fue bueno estar aquí. Que sabemos que tú has estado con nosotros. Padre, mientras abrimos esta palabra, háblanos ahora directamente de esta palabra. Nosotros podamos saber la hora en que estamos viviendo. Si sabemos la hora en que estamos viviendo, entonces podemos prepararnos para esa hora. Si entramos ciegamente no sabiendo qué o dónde, entonces no sabemos cómo prepararnos. Así que Padre, rogamos que tú nos permitas ver allí el arca y la puerta abierta del mensaje llamándonos a entrar. Concedelo por medio del nombre de Jesucristo. Amén. En las Santas Escrituras yo quiero leer aquí un texto encontrado en el libro de San Lucas, capítulo 24. Voy a empezar en el versículo 13 y leer allí una porción. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y se dio que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y viendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿No has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, es Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Quienes dijeron a ellas, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él ellos, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y pardos de corazón para creer, por no creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de sus palabras. Ahora, yo tomo, si lo llamara un tema, me gustaría tomar esto. Los eventos, eventos, eventos modernos son aclarados por profecía. Ahora, siempre ha sido de Dios, la manera incambiable de Dios, para permitir a su pueblo saber de antemano, antes que ciertos eventos sucedan. Si la gente en los días del Señor Jesús únicamente hubiera buscado a Dios, hubiera sabido lo que estaba a punto de acontecer, no hubieran condenado a Jesús a muerte. La razón que sucedió fue porque las escrituras tenían que ser cumplidas, los judíos tenían que ser cegados. Todos somos conscientes de eso. ¿Se dan cuenta ustedes que eso es prometido otra vez en esta misma edad en la que estamos viviendo? La iglesia de la edad de la odisea, esta séptima edad de la iglesia en la que ahora estamos, está desnuda, miserable, ciega y no lo sabe. Igual como en los ceguayos allá, con el propósito de hacer llegar su mensaje al pueblo elegido, Él ha prometido hacer lo mismo hoy. Y si yo dijera esto, sería con respeto a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. En estos días alguien va a decir, no está escrito que estas cosas deberían acontecer primero, y será de la misma manera que fue allá. Es cierto, os digo que Él ya vino, hicieron con Él lo que quisieron, lo que quisieron con Él. Cuando le preguntaron a Él, dijeron, pues los escribas dicen y las escrituras dicen que Elías debe venir primero. Ellos le dijeron eso a Jesús. Él dijo, ya vino, Él ya vino y no le conocieron. Y quizás así es de la manera que terminara otra vez. Ahora queremos estar al tanto para saber lo que va a acontecer en esta edad en que vivimos. Dios ha asignado Su Palabra a cada edad, tanto para cada edad. Y debemos notar que una edad no puede traspasarse a otra edad. Eso simplemente no funcionará. Por ejemplo, yo he dicho, yo creo que fue anoche, o yo constantemente estoy hablando noche tras noche, en lugares, y algunas veces hago un comentario la segunda vez. No es mi intención repetirme. Pero yo digo esto, ¿qué haría? ¿Cuál hubiera sido el beneficio de Moisés tratar de predicar el mensaje de Noé? ¿O de qué bien hubiera sido el beneficio de Jesús tratar de predicar el mensaje de Moisés? ¿O cuál hubiera sido el beneficio de Martín Lutero continuar adelante con el mensaje católico? ¿Qué beneficio hubiera habido en Wesley continuar adelante con el mensaje luterano? ¿Qué beneficio hubiera habido a los pentecostales que continuaran con el mensaje metodista? ¿O qué beneficio habrá si Pentecostés continúa cuando la novia está siendo llamada? Estamos precisamente en el tiempo de la semilla. Estamos aquí en el tiempo del fin. Por lo menos que un grano de trigo caiga en la tierra permanece solo. Como el crítico, como yo he hecho comentarios desde que el libro salió, probablemente ustedes lo tienen aquí en su ciudad. Y aquel autor alemán que escribió uno de los artículos más críticos. Él es un impío. Por supuesto, yo no estoy condenándolo a él porque él me condenó de tal manera. Sino porque siendo un impío, el libro nunca debería haber llegado a la venta. Y él dijo, un Dios, allí sentado y decir que él pudo abrir el Mar Rojo y liberar a su pueblo. Y quedarse sentado con las manos cruzadas sobre su estómago. Y mirar a través de las edades oscuras a esos cristianos siendo desgarrados a pedazos por leones. Esas madres con su cabello saturado en alquitrán. Y colgadas en cruces y quemadas. Y sus bebés. Las madres en cinta les abrían el vientre. Y apostaban sobre el sexo del niño. Y quedaba sentado y lo permitía. Y la gente que se suponía eran siervos de este Dios. ¿Ven ustedes? La escritura es por inspiración. Nunca podrán conocer la escritura solo por sentarse. Y leerla desde un punto de vista teológico. Desde un punto de vista educacional. Nunca ha funcionado. Yo hablaba con un ministro bautista no hace mucho. Él dijo, hasta que no aprendamos el griego correctamente. Hasta que nosotros. Yo dije, en el concilio de Nicea. Y antes de eso ellos estaban discutiendo sobre las palabras griegas en la Biblia. Entonces nunca lo sabrán. La Biblia debe ser revelada por inspiración. Eso es lo único. La revelación. Jesús le dijo a Pedro sobre esta roca. Esta roca de revelación revela quién es Él. Inaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te ha revelado esto. Pero mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, no sobre el mismo. Sino sobre la revelación espiritual de quién era Él. Y Él es la palabra. San Juan 1 en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13, 8. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo tanto, estamos viviendo en el día cuando la manifestación de la palabra de Dios tiene que venir a una edad diferente que a la edad pentecostal. Y eso es correcto. Recuerden, ustedes, yo soy una persona sin educación. Pero uno no puede ganarle a la naturaleza porque Dios obra en la continuidad de la naturaleza. Igual como he dicho, el sol se sale y se pone y pasa por el día como la edad escolar y muere en la noche para levantarse nuevamente a la mañana siguiente. Los árboles permiten que la savia descienda en el tiempo del invierno entre las raíces y regresa en la primavera. Fíjense, Él la comparó a un grano de trigo, la nobla. La razón por la que Dios tuvo que permitir que eso continuara así. Esa magnífica, verdadera iglesia genuina que fue establecida en el día de Pentecostés y había crecido y crecido desde el día de Pentecostés a una gran iglesia. Tenía que caer en la tierra en esa edad de los curantinos y ser sepultada, así como todas las semillas. Tenía que morir para que se pudiera salir, para que pudiera salir nuevamente en la reforma. Salió en la persona de la reforma, Martín Lutero. Y de allí, es como un tallo de trigo brotando. La primera cosa que brota son dos pequeñas hojas, entonces continuó añadiendo más hojas. Martín Lutero brotó, luego Swingley, más adelante, Calvino, y así mientras continuó adelante. Finalmente entró a la inflorescencia. Ahora, esa era Juan Wesley. En la edad de Wesley. Brotó un polen y luego menguó. Y allí salió la edad Pentecostal, tan parecida, casi igual a un verdadero grano de trigo si uno se fija en el tallo. Pero al tomar ese trigo y pelarlo, no contiene nada de grano, solo es una cáscara en la forma de un grano. Pero es puesto allí para un propósito, para proteger el grano hasta si el sol le pega así, lo mataría. Tiene que permanecer allí hasta un cierto tiempo. Luego toda la vida deja la cáscara, como dejó el tallo, dejó el polen, deja la cáscara y entró en el trigo. Y se forma nuevamente igual como era allá abajo en la tierra. Ahora, todos nosotros sabemos que cuando un mensaje es dado, a los tres años, en una organización, cuando hacen eso, allí mismo muere. Sucedió así en los días de Lutero, sucedió así en los días de Wesley, sucedió así en los días de Alejandro Campbell y todos los demás, y sucedió así en los días de Pentecostés. Exactamente. Se llega a un cierto lugar, cada uno se vuelve almidonado y se salen y no pueden recibir nueva revelación. Allí están establecidos, allí permanecen allí mismo. Y la vida pasa a través de eso y sigue adelante para formar el trigo. Y cuando el trigo sale, esa vida que ha viajado a través de ese trigo, la resurrección, produce la cosa entera. Sí, la produce para rápido. Ahora recuerden, este mensaje comenzó primero con sanidad divina, obrando milagros. Ahora, si Dios hubiera permitido que eso viniera por medio de una iglesia común, así como ya teníamos, entonces no sería Dios. Dios no tiene que lucirse, no tiene que hacer estas cosas para entretenernos. Como nosotros los americanos estamos acostumbrados a entretenimiento, pero Él lo hace para atraer la atención de la gente, mostrando que Él está a punto de hacer algo. Fíjense en Él mismo cuando vino, el maravilloso profeta, el rabi, el profeta de Galilea, pues su ministerio era maravilloso, Él era bienvenido en toda iglesia. Pero un día Él se sentó y dijo, yo y mi Padre no somos. Vaya, eso era inaceptable. Fuera de aquí con tal individuo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y veis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él es un vampiro, apártense de tal persona. Ven, había algo que tenía que seguir esa señal, ven. Algo les siguió. La cáscara lo mantuvo, pero ahora la cáscara se separa. Tiene que hacerlo. Recuerden, han pasado 20 años y no han salido más denominaciones de ello. Y no saldrán. Estamos en el fin de las denominaciones. El trigo se está formando. Pero, ¿qué está sucediendo ahora con el trigo? Usted debe permanecer tendido en la presencia del Hijo para madurar antes que pase la máquina cosechadora. Pero los eventos que hemos acontecido son absolutamente mostrados en la Biblia para cada edad. Pensamos que estamos fuera del ritmo, pero no es así. Todo está moviéndose exactamente de acuerdo con la Palabra de Dios. Ahora, la Biblia es un libro diferente a cualquier otro libro sagrado. No hay ningún libro como la Biblia. Porque la Biblia es Dios en forma de palabras. ¿Ven? Una palabra es un pensamiento expresado. El pensamiento de Dios lo expresó. Sus palabras a través de los profetas. Y ellos escribieron la Biblia, lo cual está en forma de palabras. Y Jesús la llamó una simiente. Y cualquier simiente producirá de su género si está en la condición correcta, en la atmósfera correcta. Ahora, este libro de profecía está prediciendo eventos futuros. Ahora, el libro contiene la revelación completa de Jesucristo. Usted no le añade ni le quita. Y toda revelación debe de venir por ella. ¿Ven? Tiene que ser la palabra. Así que la gente dice, yo tuve una revelación. Sí, sabemos que José Smith. Y muchos tuvieron revelación y cosas, pero eran contrarias a la palabra. Ahora, tiene que venir de acuerdo a la palabra si viene de Dios. Porque es para vindicar o para probar la presencia de Dios. Y él sabía de antemano todas estas cosas. Y él, por su propio conocimiento, él ordenó, preordenó de antemano. Es llamado en la Biblia, predestinado cada edad a su lugar. Y todo hombre a su lugar. Y todo mensajero a su lugar. Él es Dios. El diablo no le está engañando a él en nada. Y él es Dios y él ha ordenado que todo acontezca y todo cae exactamente en línea con su palabra. Así que si podemos ver por medio de su palabra en qué edad, en qué tiempo estamos viviendo, ustedes lo verán aquí mismo en la Biblia. Para esta edad, lo que debemos, qué es lo que debe acontecer para este tiempo. Para los otros libros, nos damos cuenta, muchos libros que ellos llaman libros sagrados y demás. Yo he leído el Corán y muchos otros. Vean ustedes, sus libros sagrados únicamente son un código de éticas, de moral o de teología. Pero este libro es un profeta. Este es diferente a cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios prediciéndonos el futuro. Dice de antemano porque está advirtiendo. Si Dios envía algo, Él dice y promete en la Biblia que Él no haría nada sobre la tierra sin primero revelarlo a sus siervos, los profetas. Eso es Amos 3.7. Él y Dios no puede mentir. Él lo revela. Esa ha sido su manera de hacerlo a través de todas las edades. Él nunca ha fallado en hacerlo. Ahora, se nos ha prometido en los últimos días que esto será restaurado. No habrá iglesia, ni denominación betodista, bautista, presbiteriana, pentecostales. Ellos nunca en sus condiciones modernas jamás llevarán a esta iglesia a ser novia. No lo pueden hacer. Ellos han fallado. Ellos están demasiado el uno contra el otro y la mundanidad se ha infiltrado y demás y ellos han muerto en pleno camino. Y así que Dios sabe eso. Para revelar esta palabra, no dice, pues yo recibí esto. Bendito sea Dios. Es así de esa manera. Es exactamente la manera como cuando Jesús vino la primera vez. Cada uno tiene una doctrina. Cada uno tiene esto. Tendrá que ser algo enviado a nosotros de Dios. Y Dios lo ha prometido. La única manera que lo hará es manteniendo su mismo patrón. Él prometió enviarnos estos últimos días, de acuerdo a Malaquías 4, un profeta sobre la tierra, que volvería a los corazones de la gente, los corazones de los hijos de nuevo a los padres apostólicos. Él prometió eso en su palabra. Lucas 17 y muchos otros lugares donde él lo prometió, que él, lo que él haría en estos últimos días para traer esta cosa a una palabra vindicada. Vean, un hombre puede decir cualquier cosa, pero si Dios no interpreta esa palabra. Vean, nosotros tenemos nuestra propia interpretación. Decimos, significa esto. Y esta, la metodista dice esto, la bautista dice esto, la pentecostal dice esto, la unitaria dice esto. Los que creen en dos dicen esto y, oh, vaya, ahí tienen ustedes. Pero Dios no necesita ningún intérprete. Él es su propio intérprete. Él interpreta su propia palabra al vindicarla en la edad a que ha sido determinada, para la edad en que es dada. No estamos viviendo en una edad pentecostal, estamos viviendo ya en otra edad. Nosotros no estamos viviendo en una edad metodista, estamos viviendo en otra edad. Estamos viviendo aquí en la edad de la novia, llamando fuera la iglesia y juntándola para el rapto. Esa es la edad en la que ahora estamos viviendo. En mi sincera opinión, esa es exactamente la verdad. Y este libro es un libro de profecía. Sus creyentes son ordenados a honrarla y a leerla y a creer a su autor, porque cada palabra ya escrita tiene que cumplirse. Todo lo que ha sido prometido tiene que cumplirse, porque es Jesucristo en cada edad. El mismo ayer fue Jesucristo allá en Noé, fue Jesucristo en Moisés, fue Jesucristo en David, fue Jesucristo en José. Es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es Jesucristo entre su pueblo hoy, haciendo las cosas que él prometió que haría en esta edad. Es Jesucristo, pero la iglesia ha llegado a estar tan almidonada, tan alejada, como el hermano mencionó aquí. Y nuestras iglesias han llegado a ser de la misma manera, al lado que necesitamos algo que nos estremezca, regresándonos a la palabra. ¿Cómo sabemos que lo va a lograr? Tiene que venir de acuerdo al propio plan de Dios. No puede venir por un laico. No vendrá por los hombres de negocio. No puede venir por medio de las iglesias. Dios ha fijado su plan. Yo hablé acá en Shui por el otro día en una misión nacional a través de la nación, sobre tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. David trató de traer el arcadio de nuevo a casa. Él era un rey ungido. Pues él consultó a sus delegados, a sus capitanes de miles y millares y demás. Y ellos todos dijeron, esa es la palabra del Señor. Y él consultó al sacerdote. Eso es maravilloso. Y todos ellos se inspiraron tanto que gritaron, hicieron todo acto religioso que había. Y eso era absolutamente contrario a la voluntad de Dios. Porque había un profeta en la escena llamado Natán. Y él ni siquiera fue consultado al respecto. Y encontramos que no funcionó, aunque ellos fueron sinceros, tratando de hacer un servicio a Dios. Y uno puede ser de lo más sincero, pero hasta que sepamos lo que estamos haciendo, estamos peleando contra el aire. Regresen a la palabra de Dios y pónganse en línea y entonces vayan. Entonces lo sabrán, como un soldado que no sabe qué hacer hasta que él recibe órdenes para hacerlo. Tenemos que ser soldados cristianos y recibir órdenes de la Biblia para esta hora hoy. No la orden de ayer, la orden de anteayer, sino la orden de hoy. ¿Qué dirección debemos tomar? Averiguar la hora en que estamos viviendo. Y estos eventos modernos se nos están pasando demasiado rápido. Y un día nos daremos cuenta que hemos sido dejados atrás sin nada y estaremos atrapados, sellados en la marca de la bestia, antes de darnos cuenta. Ahora, con paciencia tenemos que esperar por esto, porque las profecías que han sido prometidas, cada una de ellas debe ser cumplida en su edad. Porque nos predice, el autor ya ha hecho esto de antemano, y esperamos que él lo haga de nuevo. ¿Qué tiempo es este en el que estamos viviendo? Algo como un calendario. Uno mira el calendario para averiguar en qué día del año está viviendo. Uno mira la Biblia de Dios para ver en qué edad estamos viviendo. No estamos viviendo en la edad metodista ni la edad bautista. Estamos viviendo en la edad de la novia. El llamado, volviendo a Dios por medio de un canal por el cual él mismo prometió traerlo. Prometió hacerlo. Pero como ha sido en cada edad, la gente permite que el hombre le ponga su propia interpretación por medio de teología y así no creer la vindicación divina de Dios. La cual es la interpretación de Dios. No lo que yo digo o lo que alguien más dice, sino lo que Dios ha prometido y lo que Dios hace probando que es Dios llevando a cabo su propia interpretación de su palabra. Se los dijeron a ustedes pentecostales hace 45 años, 50 años atrás. Sus madres y padres, cuando eran pentecostales genuinos, salieron de la organización y maldijeron la cosa y se salieron de allí. Luego, como un perro a su vómito, regresaron directamente a eso de nuevo. Hicieron lo mismo que mató a esa iglesia. Ustedes han matado lo suyo a raíz de la misma cosa. Nada en contra de la gente allá adentro. Nada en contra de ellos. Son los sistemas de la cosa que lo está causando. Yo no predico esto en la reunión de otra persona. Yo voy a predicar este rastro de la serpiente. Y escúchenlo si ustedes reciben las cintas. Fíjense. Ellos fallaron en ver la confirmación de las profecías del cumplimiento de la palabra de Dios. Ellos, esos sacerdotes, ellos tenían todo calculado exactamente la manera en que el Mesías iba a venir. Sabían lo que iba a acontecer. Los fariseos tenían su idea, los saduceos herodianos, tenían sus ideas. Pero él vino no, él vino contrario a todos ellos, pero exactamente de acuerdo a la palabra. Jesús dijo lo mismo cuando estuvo presente. Si me hubierais conocido, debíais haber conocido mi día. Si me hubierais conocido, vosotros decís, pues Moisés, nosotros tenemos a Moisés. Dijo, pues si vosotros queréis a Moisés, creeríais en mí, porque él escribió de mí. Pero vean, cuando Dios estaba confirmando exactamente lo que él prometió, ellos ya se imaginaban de alguna manera distinguida en la que Jesús debería venir. Y, quiero decir, el Mesías, el Mesías tenía que venir directamente a su grupo. De otra manera, él no era el Mesías. Pues hoy día es casi igual. Si ustedes no lo miran a través de mis lentes, ustedes no están mirando nada. Y así que esa es la manera exacta, exactamente la manera que eso es. Es la verdad. Nos desagrada pensar así, pero eso es absolutamente la verdad. Hebreos 1.1, Dios, hablando muchas veces, escribió la Biblia por medio de su propia manera escogida. Él no la escribió por medio de teólogos, ni tampoco la interpreta por medio de teólogos. Nunca hubo un tiempo en que los teólogos hayan tenido una interpretación de la palabra de Dios. La interpretación viene únicamente a un profeta. Y la única manera que jamás iremos a salir de este desorden es que Dios nos envíe a ese profeta. Exactamente. La única manera que se logrará. Ha sido creído, esperado y el cumplimiento. Ven, no fue escrita por hombre, sino que fue escrita por Dios. No es el libro de un hombre. No es el libro de un teólogo. Es el libro de Dios, el cual es un libro de profecía escrito por los profetas e interpretado por los profetas. La Biblia dice, la palabra del Señor viene a los profetas. Exactamente. Un hermoso fue ilustrado eso, demostrado cuando Jesús vino a la tierra. Juan era el profeta de ese día y él estaba profetizando. Ellos dijeron, oh, ¿quieres decir que Dios va a derribar nuestras grandes asociaciones y todas esas cosas? ¿Iba a haber un tiempo cuando en nuestros templos no se adorará más? Él dijo, era un tiempo cuando Dios hará un sacrificio del Cordero de Dios. Un hombre. Y él dijo que él lo conocería cuando este viniera. Y él dijo que estaba tan seguro de su mensaje que dijo, él está parado entre vosotros ahora mismo y vosotros no le conocéis. Él está entre vosotros y vosotros no le conocéis. Un día cuando Jesús salió, Juan miró y vio esa señal sobre él y dijo, aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese mismo momento, Jesús supo que él era vindicado ante la gente. Ahora, era la palabra. ¿Dudaríamos eso? Él le dice que él era la palabra. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está él. Aquí está la palabra en la tierra. Miren, perfectamente. Fue directamente al agua hacia el profeta. Eso es correcto. La palabra siempre viene a su profeta. Así que no podemos esperar que venga teólogos. No podemos esperar que venga denominaciones. Tiene que venir a través del canal de Dios por el cual él nos avisó previamente. Esa es la única manera que jamás vendrá. El Señor ha sido despreciado, rechazado. Cuando sí venga, será arrojado a un lado y todo. Pero Dios así lo hará de todas maneras. Fue rechazado en Jesucristo, fue rechazado en Juan, fue rechazado con Jeremías, fue rechazado con Moisés. Siempre de esa manera. Dios va avanzando de la manera que él prometió que lo haría. Sí, Señor. Y nunca falla en hacerlo de la misma manera. El hombre que vio la visión o escuchó su voz, nunca lo entendió completamente. En muchos casos, él no lo sabía. Porque él solo es un instrumento de Dios. Es el pensamiento de Dios expresado a través de labios humanos. Pensamiento, por supuesto, es una palabra expresada. Dios hace su propia elección por medio de su elección predestinada. Lo hizo en cada edad. Él envió al hombre para cada edad. Como Moisés. Cuando él debía cumplir lo que él le dijo a Abraham. Moisés nació un niño hermoso. Él no podía evitar ser de esa manera. Él nació de esa manera porque él había nacido para ese propósito. Y vemos que Dios hace eso en cada edad. Dios hace su propia elección por medio de su propia escogencia predestinada. Escoge profetas y cosas para la edad. Prepara su naturaleza. La naturaleza del hombre. El estilo de predicar del hombre. Para honrar su don. Y todo lo que él hace. Es para enfrentar el reto de ese día. Dios forma a ese hombre. Y lo envía. Y en su propia mente, como lo prediqué anoche. Somos un germen del gene de Dios. Él ya sabía que ese hombre estaría allí en esa edad. Antes que hubiera la primera molécula o luz o cualquier otra cosa en la tierra. Porque usted es un gene de su padre. Y usted estaba en su padre. Sin embargo, su padre no tenía compañerismo con usted. Porque él estaba ahí adentro. Pero usted no lo sabía. Y él no lo sabía. Pero usted fue manifestado para que usted pudiera, para que él pudiera tener compañerismo con usted. Y al nacer de nuevo, usted nació de vida eterna. Y esa es la única forma de vida eterna. La vida de Dios. Soy. La palabra griega. Soy. La única forma de vida eterna. Entonces, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Usted siempre estaba en Dios. Pero él sabía en qué lecho y tiempo usted sería plantado. Así que ahora usted se ha hecho una criatura. Un hijo de Dios. Un hijo o hija manifestado de Dios. Para enfrentar el reto de esta hora. Para vindicar al Dios verdadero y viviente de esta hora. El mensaje que está surgiendo en esta hora. Eso es correcto. Si fueron formados allá desde antes de la fundación del mundo. Si no fue. Si usted no fue escogido de esa manera. No importa cuánto usted trate de imitar. Nunca llegará. ¿Cómo pueden sacar sangre de un nabo cuando no tiene sangre? La razón que trato de decir en cuanto a la gente piensa que estamos haciendo tanto alarde de las mujeres y el cabello corto. Y la gente diciéndome acerca de decir esas cosas. ¿Usted va a arruinar su ministerio? ¿Arruinar un ministerio que Dios mismo ordenó? Imposible. Cuando la gente oye la palabra de Dios. Cuando un bebé es concebido en el vientro de una madre. Cuando esa primera célula entra allí. Otra célula se edifica encima de esa. No es una célula de humano. La siguiente de un perro. La siguiente de un gato. Y la siguiente de algo más. Es absolutamente, estrictamente ser humano. Cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios. Él no inyecta nada en su vida. Es palabra de Dios sin adulteración. Vindicada para esa hora. Toma toda la palabra de Dios. Él no le agrega credo ni nada más. Es puramente sin adulterar la palabra de Dios manifestada entre nosotros. Es que en la Biblia usted verá dónde y en qué edad estamos viviendo. Cuando usted ve estas grandes cosas siendo manifestadas. Cuando Dios prometió hacerlo. Siempre lo hace. Al fin de cada edad, cuando la iglesia llega al lugar de dar la vuelta. Y se da la vuelta. Alejándose de la palabra. Volviendo al pecado. Y la mundanalidad. Mundanalidad es pecado. La Biblia dice, si amas al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Hablando anoche. Yo estaba hablando acerca del sacrificio que fue ofrecido. El cordero. Debería ser por siete días. Representando las siete edades de la iglesia. No debería haber levadura hallada entre el pueblo. Ninguna levadura por siete días. Eso significa que no hay nada mezclado con ella. Siempre sin levadura. Nosotros no queremos credos, levaduras y cosas mezcladas con nosotros. No queremos al mundo mezclado con nosotros. Tiene que ser el pan de Dios sin levadura. La palabra de Dios, la palabra de Dios sin adulteración. Lo cual el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros sistemas denominacionales y diferencias y cosas han puesto levadura en nosotros. Y esto y aquello y el mundo y moda. Dios se ha vuelto que casi es Hollywood. Por todo lugar. Eso finalmente llegará a ser como en Inglaterra. Y un llamamiento al altar será una vergüenza. Oh, como el hermano dijo, ¿cómo se puede hacer para que el pescado suba al barco? Eso es correcto. Tenemos que tener el evangelio predicado en su plenitud. El poder de Dios que vindique eso de acuerdo a la promesa de esa edad. Y probar que eso es exactamente la voluntad de Dios. Aparte de eso, usted solo es un miembro de iglesia. No importa cuánto trate usted y trate usted de hacer un servicio para Dios. Usted pudiera la fiesta de costura y tejido. Usted pudiera ser siempre tan fiel a la iglesia. Pero a no ser que ese germen de vida eterna no haya sido predestinado en usted para ser un hijo o una hija de Dios. Usted crecerá algo deformado. Nunca será un verdadero, auténtico hijo e hija de Dios. A menudo hay una historia de la pequeña águila. El campesino colocó la gallina una vez y él tenía... Yo espero que esto no sea un exacrílego para ustedes. Pero un campesino colocó una gallina y ella estaba... Le faltaba un huevo para completar la apuesta. Digo que alguien aquí sepa lo que es una apuesta de huevos, de cuántos consiste. De todas maneras, a él le faltaba un huevo. No tenía suficientes. Así que le robó el nido al águila. Ella tenía dos huevos. Y él puso el huevo bajo la gallina. Cuando esa águila empolló entre todas esas gallinas, él era un pájaro raro. No podía entender el cloqueo de la gallina. No hablaban como querían escuchar hablar. Y ella escarbaba en el patio de la granja. Y comía del patio de la granja. Era alimento para él. Y era un pato feo entre todos ellos. La gallina cloqueaba y él no la entendía. Y ella iba hacia allá y comía esto y comía aquello. No lo entendía. Así que un día su mami, madre, mejor dicho, para usted yo, nosotros decimos mami. Así que de todas maneras, su madre sabía que ella tenía dos huevos. Solamente no estaba allí. Ella se fue buscando al otro. Ella dio vueltas por todo, atravesó el campo y finalmente ella voló sobre el patio de la granja. Ella lo vio allá abajo siguiendo a esa gallina. Ella gritó, Junior, no eres una gallina, tú eres un águila. Eso le sonó muy bien a él. ¿Por qué? Porque desde el principio él era un águila. Cuando un hombre o mujer se ha sentado bajo credos y religión fría y formal, si él es ordenado a ser un hijo de Dios y él ve la palabra de Dios predicada en su poder y Dios vindicándola, él es un águila desde un principio y él correrá eso tan cierto como dos por dos son cuatro. No puede evitarlo. Porque su propia naturaleza ama la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que alguien más dice. Cuando él ve la palabra de Dios siendo manifestada, él vuela hacia ella porque él era águila. Mientras continuaban hablando, él dijo, mamá, ¿cómo puedo subir desde aquí? Él le dijo, solo da un salto, yo te cogeré. Esa es la única cosa que usted tiene que hacer, es dar un salto y ponerse de pie. Un salto hacia Dios, una promesa. Señor Jesús, yo te creo de todo corazón. Yo creo que el mensaje de la hora. Yo creo el mensaje de la hora. Yo lo veo confirmado y yo sé que es correcto. Salte y póngase de pie. Mamá le cogerá. No se preocupe, este es un águila. Ella estará allí para recibirlo. Nos damos cuenta que estamos viviendo en un tiempo tremendo y en un gran tiempo. Cuando las verdades de esta Biblia, los creyentes han visto eso vindicado. La propia vindicación de ellos es la evidencia que Dios está en ella. Absolutamente. Es entonces que la palabra prometida, la promesa de Dios es dada a conocer. La siguiente ha brotado y ellos la ven y la creen. Otros simplemente no pueden verlo. De alguna manera se quedarán sentados mirando. Saben, yo he predicado lo suficientemente duro a través de este país que no debería haber una sola mujer con cabello corto en todo el país. Pero cada vez cuando regreso hay más. Es lo que sucede. Algo anda mal. Ustedes saben que la palabra lo dice. Ustedes dicen, pues eso no importa nada. ¡Importa mucho! Un buen hermano que me dijo, yo voy a poner manos sobre usted, hermano. Yo lo amo. Usted está arruinando su ministerio. Dijo, no es asunto suyo decirle a esas mujeres acerca de eso. Dijo, deje que los pastores lo hagan. Y yo dije, ellos no lo hacen. Ahora, él dijo, pues ese no es asunto suyo. Usted solo abre por los enfermos. Yo dije, asunto de quién es entonces. Yo fui llamado a predicar el Evangelio. Dijo, yo pondré mi mano sobre usted y le pediría a Dios que le quite. Yo dije, si usted me le permite, me permite poner mi mano sobre usted también. Yo dije, yo le pediría a Dios que le abra los ojos y usted lo podrá ver. Así que eso fue así. Él dijo, usted debería predicar. La gente le cree a usted ser un siervo, un profeta de Dios. Dijo, usted debería enseñarle a esas mujeres cómo recibir grandes dones y profetizar y cosas. Yo dije, ¿cómo puede enseñarle esa álgebra cuando ni siquiera cree en el abecedario? Es correcto. Así que uno no puede hacerlo. Simplemente en cada... Eso es correcto. Si no pueden hacer las cosas comunes, ¿cómo van a hacer las cosas espirituales, las cosas naturales? Seguro. Mi hermana podría sonar como un chiste. Es el Evangelio. Es la verdad del Evangelio. Es la verdad. Noten, encontramos hoy que la gente... Hay mucha gente que simplemente no puede creerlo. Aún gente llena del Espíritu Santo. Yo voy a darles una que los ahogaría. Los ahogará. El bautismo del Espíritu Santo no indica que usted va a entrar. Para nada. No por eso. Eso no tiene nada que ver con su alma. Ese es el bautismo. Aquí está el alma interior. Aquí adentro. Se tiene que venir de Dios. Pero entonces en el exterior usted tiene cinco sentidos y cinco entradas para hacer contacto con su casa terrenal. En el interior usted tiene el Espíritu. Y allí adentro usted tiene cinco salidas. Su conciencia y amor y demás. Cinco salidas de ese Espíritu. Recuerden, en ese Espíritu usted puede ser bautizado con el genuino Espíritu de Dios y todavía estar perdido. Ese es el alma. Es el alma al que vive. La que fue ordenada de Dios. No dijo Jesús, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, no he echado fuera demonios, no he hecho grandes y poderosas obras, profetizado los grandes dones de Dios. Él dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Muchos vendrán en aquel día. No profetizó Caifás. Él era un diablo. Entrábamos allí y esos sacerdotes, esos grandes hombres, se supone que eran los grandes líderes de aquellos días, con humildad y todo lo demás, pero fallaron en ver la propia palabra de Dios manifestada delante de ellos. Pudiéramos mirar una serie de ellos que tengo anotados aquí. ¿Qué de Balaam? Él era un... Ustedes dicen, Dios cambia en su modo de pensar. Él no cambia en su modo de pensar. Cuando Balaam salió como profeta y fue allá, un obispo predicado, lo que ustedes quieran llamarle. Era un gran hombre. Pero cuando él consultó a Dios acerca de ir allá y maldecir a Israel, a él no le agradaban para comenzar. Así que cuando pidió ir, Dios dijo, no vayas. Entonces ellos enviaron una delegación, quizás obispos o presbíteros o algo allá. Dijeron, de más educación para persuadirle. Él regresó y le rogó a Dios de nuevo. No tiene que poder pedirle a Dios por segunda vez. Cuando Dios lo dice por primera vez, así es. Uno tiene que esperar por algo más. Rebeca no esperó a recibir la segunda orden. Ellos le preguntaron a ella, dijeron, irás. Ella misma responde. Ella dijo, yo iré. Estaba firmemente inspirada de Dios. Llegó a ser una de las reinas de la Biblia por actuar sobre la pulsación del Espíritu de Dios. Que se movió sobre ella para recibir lo que absolutamente era la verdad. Y ella lo creyó. Nos damos cuenta, por supuesto, Balaam. Él no podía ver. Él salió y observó a la gente y dijo, para un momento. Nosotros acá somos una gente grande importante. Ustedes apenas son un pueblo esparcido. Y todos nosotros creemos todo el mismo Dios. Es cierto. Todos ellos crearon el mismo Dios. Y todos ellos adoraron a Jehová. Miren el sacrificio de Balaam. Siete altares. El número perfecto de Dios. Las siete iglesias. Siete carneros. Hablando de la venida del Señor. Fundamentalmente, era igual de fundamental como lo era Moisés. Pero vean. Allí no existía la vindicación divina. En todo eso, ellos ambos eran profetas. Pero con el ministerio de Moisés, había una columna de fuego sobrenatural. Una luz que se mantenía en el campamento. Había sanidad divina. Había un júbilo del rey en el campamento. Grandes señales. Sanidad divina. Y maravillas y cosas sobradas entre ellos. Era una señal de un Dios vivo entre su pueblo. Fundamentalmente, ambos estaban correctos. Balaam procuró persuadir a la gente y los encantó al engaño. ¿Cuándo? Un poco antes que alcanzaran la tierra prometida. Otro día, dos. Y ellos hubieran estado en la tierra prometida. Pero ahora, temo yo. Esta es una declaración dura para pronunciar. Uno de estos días sería valado por ellos. Pero recuerden esto. Que las iglesias están siendo encantadas por este concilio ecuménico. Los están llevando directamente a ello. Al decir, ustedes son todos del mismo grupo. Ustedes no son del mismo grupo. Salid de medio de esa cosa y apartados. Es así, ciertamente. Es verdad. Debemos mantenernos alejados de esa cosa. Tan alejados como les sea posible de todo eso. Alaban dijo, nosotros, permitamos que nuestros hijos se casen porque después de todo nosotros creemos en el mismo Dios. No podamos andar juntos a menos que estén de acuerdo. ¿Cómo pueden ustedes andar con Dios si no están de acuerdo con su palabra? Ahora, ¿cómo pueden ustedes añadir credos y demás cosas cuando se les ha ordenado no hacerlo? ¿O se les ha mandado no hacerlo? No pueden hacerlo. No hay manera de hacerlo, hermano y hermana. Ustedes no pueden mezclar esa levadura con lo que no tiene levadura. Sete y agua no se mezclan. Oscuridad y luz no se mezclan. La luz es mucho más poderosa. Simplemente echa fuera la oscuridad. Así que no podemos mezclarlo. Tampoco puede mezclarse con el pecado del mundo. No se puede mezclar la iglesia y la denominación. No se puede mezclar la iglesia y el credo. No se puede mezclar el mundo y el evangelio. No se puede mezclar. Salid del medio de ellos. Apartados, dice Dios, yo recibiré. Vosotros me seréis hijos e hijas. Seré Dios para vosotros. Nunca lo podremos hacer hasta que estas cosas sean manifestadas. La palabra de Dios para la hora sea probada a ser la verdad. Sigan en las huellas de costales. Por eso Lutero perdió su mensaje. Así es como Wesley perdió su mensaje. Si la iglesia hubiera continuado, hubieran sido pentecostales. Si los luteranos hubiesen continuado, hubieran sido metodistas. Y ahora si los pentecostales continuaran, esa sería la novia. Si ustedes se detienen y continúan regresando al mundo como lo están haciendo ahora, ustedes estarán perdidos. Será únicamente la cáscara y el tallo será quemado. Ustedes saben eso. Él reunirá su trigo en el granero. Más las cáscaras, él quemará con fuego que nunca se apagará. Aunque fueron el portador. Ciertamente la transportó, pero la vida lo dejó tan pronto como llegó a ser una hoja y salió para hacer otra cosa hasta que llegó a su estatura completa. Y así la iglesia vendrá a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, restauración de los dones, directamente a la imagen de Cristo. Cristo es el novio. La iglesia es la novia. Y la novia es parte del novio. Habrá que ser una iglesia de la palabra. No una iglesia denominacional. Será la iglesia palabra. La palabra que es dada a conocer por la palabra vindicada de Dios. Balaam no pudo ver la diferencia. Muchos no pueden. Faraón no pudo verla, aunque fue vindicada en plena vista. Datán no pudo verla. Datán salió allí y él vio a Moisés y sabía. Él salió allá y dijo, tú procuras pensar que eres el único entre todos. La congregación entera es santa. Dios nunca le dio de esa manera. Él debió haber reconocido que no era así. Y él dijo, pues la congregación entera es santa. Tú procuras hacerte, si lo dijéramos hoy en la expresión callejera, el único grano de arena en la playa. Y Moisés sabía que Dios lo había enviado allá para eso. Simplemente dijo, Señor, se postró en el portal del tabernáculo. Y Dios dijo, sépárate. Y él los tragó. Y recuerden, el pecado que Israel cometió al Balaam decir que todos eran iguales. Ese pecado nunca le fue perdonado a Israel. Miren, permítanme darles a ustedes una cifra sorprendente. De dos millones que salieron de Egipto, solo dos de ellos entraron en la tierra prometida. Cada uno de ellos comió lo mismo. Todos ellos danzaron en el espíritu. Todos ellos tenían todo en común. Pero cuando llegó el tiempo de separarse, la palabra hizo la separación. Así también es hoy. La palabra hizo la separación. Y llegó el tiempo, él dijo, pues aquí somos tan parecidos. Miren, la Biblia dice, en los últimos días los dos espíritus, Mateo 24, 24, serán tan parecidos que engañarán a los propios elegidos. Esa cáscara se ve exactamente como el trigo, pero no es trigo. No es el trigo, pero se ve exactamente igual. Un parecido que engañaría a los propios elegidos. Ustedes se denominaron y cayeron en esa denominación y se secaron y murieron. El trigo salió avanzando. Es exactamente correcto. Es un portador, pero no es trigo. Recuerden, el trigo sencillamente continúa avanzando. En la resurrección, toda esa fuerza del trigo subirá entrando directamente al trigo mientras continúa a formar la cabeza para salir en la gran resurrección. No, jamás fueron perdonados. Lo tengamos aquí solo por un momento. Yo espero no ahogarlos. Pero miren, permítanme preguntarles algo. Solo tomemos eso. Digamos, por ejemplo, que esta cifra fuera correcta. Cuando el esperma del varón y la hembra se unen, alguna vez han conocido sobre los tubos para análisis o el hibridar y demás del ganado, encontrarán que en la descarga del macho se expulsan como un millón de gérmenes. Y en la descarga de la hembra se expulsan un millón de ovules. ¿Pero sabían ustedes que solamente hay uno de ellos que es fértil? Esos pequeños becerros o lo que sean, en estos millones de gérmenes, entre un millón de gérmenes, será ese pequeño gérmen que se abrirá camino entre los demás gérmenes e irá y encontrará ese óvulo fértil y entra allí y los demás mueren. Uno de ellos es ordenado a vida. Los otros no lo son, aunque todos ellos son iguales. Uno de entre un millón. ¿Y si fuera de esa manera esta noche? Hay 500 millones, supuestamente, creo yo, cristianos en el mundo, aproximadamente esa cifra. Es una cifra redondida. Entonces, si el rapto ocurriera esta noche, entonces los que viven, entre los que viven, los que seguirían son los 500 personas. O sea, hay aproximadamente esa cantidad que desaparecen cualquier día, por lo cual no pueden responder. La novia será arrebatada y se preguntarán de qué se trata todo esto. Y la gente seguirá predicando, diciendo que están recibiendo esto, aquello y lo otro. Y miren qué decepción sería esa. Digamos que fuera así. Yo no digo que lo sea. Yo no sé. Yo no soy la autoridad sobre eso. Yo soy el juez. Pero miren cuán fácilmente pudiese pasar en todas las cifras y cómo se podría probarse. ¿Por qué no vio Coré eso? ¿Por qué no vio Atán eso? Porque no lo vio Acab. Y cuando Acab, cuando Josafat fue Acab, él dijo, Acab, estamos en problemas. Sabes que Dios nos dio esta tierra. Josué la repartió. Sabes tú que ese terreno aquí arriba que tomaron los sirios no es tierra nuestra, ¿sí? Nuestros hijos están hambrientos y los sirios, nuestros amigos, están alimentando a sus hijos, llenando sus barrigas con el trigo que debería ser nuestro. Eso es escrituralmente correcto. ¿Me ayudarás a subir allá y tomar eso? Ahora, algunas veces, un hombre bueno cederá bajo la influencia del mal. Es mejor vigilar la iglesia. Vigilen atentamente. Ahora, de repente, Josafat, siendo un gran hombre religioso, él dijo, pues nosotros deberíamos subir, seguro, nuestra iglesia, todos somos la misma gente. Pero ellos no eran la misma gente. No, él dijo, pues nuestra iglesia es tu iglesia, nuestra gente es tu gente. Seguro nosotros iremos. Él dijo, pero primero consultemos al Señor. Así que él dijo, o sea, Cap, sin duda debimos haber pensado en eso. Habrá un profeta del Señor. Dijo, tengo un seminario lleno de ellos. Yo tengo 400 aquí los mejores que hay. Todos tienen su PHD, LD, su doble LD y todo lo demás que va con eso. Todos. Ahora recuerden, ellos eran profetas hebreos de la escuela de profetas. Dijo, traerlos, oigamos lo que dicen. Ahora, yo creo que fue Sedequías el que era sobre todo los obispos que subía allí y tenía la inspiración. Y tenía inspiración, absolutamente. Él subía allí y se hizo dos grandes cuernos de hierro y dijo, sabes, así dice el Señor. Tú vas a tomar estos cuernos y empujarás a los sirios fuera del país. Todos los demás profetizaron. Exactamente la verdad. Cada uno de ellos, el seminario entero, en un acuerdo. Acá dijo, ¿lo ves? Osafal, siendo algo espiritual. Lo saben, él no se había secado por completo. Dijo, pero no habrá otro en algún lugar que podamos consultar. ¿Por qué quieres consultar a otros cuando todo el ecumenio y el concilio dice, está bien? Discúlpeme. Todos nos dijeron, eso es lo que debíamos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Él dijo, pero no habrá otro en alguna parte por ahí. Aquel raro, ustedes saben. Dijo, sí lo hay, hay uno. Micaías, el hijo de Inla, pero le aborrezco. Siempre es de esa manera. Le aborrezco porque él siempre está regañando a nuestra gente y maldiciéndome y diciéndome todo lo malo que tengo. Yo aborrezco a ese hombre. Dijo, ah, no diga el rey así. Dijo, vaya, tráigalo. Así que fueron allá al hijo de Inla, algunos de los obispos, algunos de los ancianos y fueron allá. Dijeron, escucha bien, ¿quieres regresar de nuevo a la organización? Le doy lo mismo que ellos dicen y ellos te recibirán. Y sucedió que Dios tenía un hombre al cual ellos no podían ponerle sus manos. Dios tenía sus manos sobre él. Simplemente era el reflector de la verdad de Dios. Dijo, seguro, dijo, yo iré, pero solo diré lo que Dios ponga en mi boca. Y está el hombre de Dios. Dijo, dame la noche. Así que la noche vino y el Señor le habló al profeta, al pequeño Donadio. Y de repente él salió por la mañana. Dijo, ¿qué te parece, Inla? Y sube. Dijo, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas en un monte sin pastón. Y dijo, ¿qué te dije? ¿Qué te dije en cuanto a eso? Y él dijo, entonces el gran obispo se acercó y lo abofió. Dio en la boca. Dijo, ¿hacia dónde salió el Espíritu de Dios? Porque yo sé que yo tenía el Espíritu. Yo danse en él. Y hice todas estas cosas, ven. Yo tenía el Espíritu sobre mí. ¿Hacia dónde salió? Ahora vean, Inla siendo un hijo de Dios o un verdadero profeta de Dios, él examinó su visión con la palabra. Si no estaba con la palabra, estaba mal, ven. La palabra para esa hora, ven. Ahora, él dijo que escrituralmente la tierra les pertenecía. La tierra era de ellos. Escrituralmente todo parecía estar en orden, excepto una cosa. Recuerde, fue una palabra que causó toda la confusión. Eva descrevió una sola palabra de Dios. En el principio de la Biblia, una palabra causó el problema. Jesús vino a una mitad de la Biblia y dijo, el hombre vivirá de toda palabra que procede de la boca de Dios. El fin de la Biblia dice, cualquiera que le quite una palabra o le añade una palabra. No es parte del Evangelio. Los metodistas tienen parte, los bautistas, preliterianos y demás. Ellos tienen una parte. El católico tiene parte de ella. Los testigos de Jehová, todos los demás. Pero tiene que ser toda la palabra. La palabra entera. La palabra de la hora es lo que cuenta. Y nosotros nunca lo haremos hasta que Dios unja a un profeta que pueda pararse y decirla y confirmarla y probar que ella es correcta. Eso pasará por entre la gente y ni se darán cuenta. Así como siempre ha sucedido. Ustedes católicos, como con Juan Adiarco, ustedes la quemaron a la estaca por ser una bruja. Después ustedes desenterraron los cadáveres de sus sacerdotes 200 años más tarde y los echaron al río. Ustedes no reconocieron a San Patricio ni a los demás. Se va directamente por sus manos otra vez cuando menos lo piensa. Dios lo hará y ustedes ni siquiera sabrán qué ha sido hecho. Simplemente pasa por desapercibido, toma a su novia y la rebate y la arroba, sacando de medio a la gente. Nos damos cuenta que este pequeño Micaías dijo que le examinó. Él sabía que Dios había hablado anteriormente a un verdadero profeta. El profeta antes de él. ¿Qué dijo él? Dijo esto. Dijo, acá, porque tú derramaste la sangre del justo Nabot, los perros lamerán tu sangre también y la de Jezabel. Precisamente así tenía que acontecer porque Dios lo había dicho. ¿Cómo podría ser profeta profetizar para bien cuando ya había mal en contra de Dios? ¿Cómo puedo yo decirle a esta iglesia de la edad, de la odisea, de las cosas buenas cuando Dios ya habló en contra de ella? Estás desnuda, miserable. Tú dices, yo soy rica y yo tengo mejor. Yo tengo iglesias como la metodista, las bautistas y premiten. Yo tengo esto, yo tengo aquello. Lo mejor de esto, aquello y lo otro. Eso es correcto, pero no sabes que estás desnuda, ciega, miserable, ante la verdadera cosa que Dios está manifestando. Él será igual de entre ustedes, yéndose, ¿ven? Crean, pueblo, antes que sea demasiado tarde. Nos damos cuenta que Lea bofetó en la boca y dijo hacia dónde se fue el Espíritu de Dios. Micael dijo, yo vi a Dios sentado en el trono. Él llamó a los delegados del cielo, dijo, ¿a quién podemos hacer que descienda a engañar acá? Dijo, y un espíritu de mentira subió y se postró ante Dios, un mentiroso. Y recuerden, ese espíritu de mentira entró en aquellos profetas. Ellos debieron entonces haber reconocido que ese espíritu que estaba sobre ellos no era de acuerdo a la palabra. Pero ellos estaban tan entusiasmados porque eran los profetas del rey, porque ellos tenían todo de lo mejor. Eso es lo que la iglesia ha hecho hoy. Ustedes se han apartado de esa experiencia, la antigua que tuvieron años atrás, cuando se paraban en la esquina y predicaban el evangelio. Salgan de esas organizaciones y llámense gente libre. Pero no porque ustedes estén envueltos en eso de nuevo, como un cerdo a su revolcadero, un perro a su vómito. Si lo hizo vomitar la primera vez, lo hará vomitar otra vez. Esa es la verdad. Dios la vomitó en su boca. Él dijo, no es tibia, ni caliente ni fría. Tienen unas cuantas reuniones y tocan un poco de música, cantan un poquito, pero es absolutamente, casi ha llegado a ser una desgracia para el cristianismo. Mi hijo me llamó el otro día para mirar una televisión, supuestamente era un concurso de cantos a donde llega la gente. Ese grupo de riquis parado allí, meciéndose con este rock and roll y cantando esos signos. Es una desgracia para Jesucristo. No hay reverencia en la iglesia para nada. Parece que todo ha llegado a ser un caso de rock and roll y una exhibición de moda en vez de ser la iglesia del Dios viviente donde Jesucristo puede manifestarse en poder. No debería de ser. Algo está mal en alguna parte. Están apartando. Y la Biblia dijo que sería de esa manera. ¿Ven? Miren dónde están. Cuidado. Despierten antes que sea demasiado tarde. Nos damos cuenta. Dijo, ¿a quién podemos hallar que vaya allá para engañar a cabo? A llevarlo allá para cumplir las palabras de ese profeta. Si el profeta dijo una palabra, si no, si tierra pasarán, pero ella no puede fallar. Tiene que llegar a cumplimiento. Entonces, así tuvo que ocurrir. Él dijo, pongan a este hombre en una cárcel interna, alimentándolo con pan de aflicción y agua de angustia. Cuando yo vuelva en paz, me encargaré de él. Se paró allí firme, sabiendo que él tenía el Espíritu de Dios. Su profecía y sus visiones eran correctas. Su mensaje era correcto porque era así, dice el Señor, por las visiones. Así, dice el Señor, por la palabra. Ni hay que ser correcta. Era así, dice el Señor. Él dijo, si es que acaso tú vuelves, Dios no me habló a mí. Ustedes saben lo que sucedió, seguro, ¿ven? Entienda, hermano, escuche. Seguro Caefás no podía verlo. ¿Por qué no se fijó bien? Él era un obispo, él era un papa de todas las iglesias. ¿Por qué no podía ese hombre ver a Jesús parado allí? ¿Por qué no podía él entender? Cuando ellos estaban cantando el Salmo 23, el Salmo 22 más bien, en la iglesia. Y, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí estaba él colgando en la cruz, colgado en la cruz. En las mismas escrituras, en el mismo Dios que ellos estaban ahora, ellos estaban condenando y asesinándole como un fanático. Allí está. Se asombraría si les dijera que eso está casi a punto de repetirse nuevamente. La Biblia dice que él estaba en la parte de afuera tocando, queriendo entrar. Nadie le permitía entrar. Aunque amo, castigo y reprendo, lo regaño, lo sacudo, pero es porque lo amo. Ahora ni permítanme entrar. Sí. Recuerden, yo no quería entrar en la iglesia. Es él, el individuo. Es en él, el individuo. Él no podía entrar en la iglesia, lo tenían cerrado afuera. La única organización entre todas es esta edad de la iglesia, en la que él estaba en la parte de afuera de la iglesia. Puesto fuera. Desechado, rechazado. ¿Por qué? Porque solo fue manifestado temporalmente en las otras iglesias, en la forma de justificación y demás. Pero aquí, en la edad que viene ahora, es la plena manifestación de la vindicación de Jesucristo. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Hoy admitiré que tenemos muchos personificadores. Pero examinen el primero, el original. Moisés descendió con los mandamientos de Dios para liberar a Israel. Y cuando él lo hizo, él logró algunos milagros. Los imitadores vinieron después de él. Si ellos hubieran salido primero, él hubiera sido el personificador. Él tenía la palabra del Señor. El Señor vindicó. Él simplemente se quedó quieto. ¿Y saben ustedes que esa misma cosa está prometida para el último día? Mujanes y Jambres resistieron a Moisés. Así, estos hombres, reprobos de entendimiento en cuanto a la verdad. Una organización. Mantiene a un... Lleva a un hombre por toda esa organización. Eso muestra que no vino de Dios. Porque Dios hace aquellas cosas para atraer la atención de la gente. Y entonces el mensaje le sigue. Si no es así, entonces no es Dios. No es Dios. Dios siempre hace eso. Judas no pudo entenderlo. Él anduvo allí con él. Él no lo vio. Era el verdadero, el ordenado de Dios. Ese genio auténtico. Ese germen auténtico. Un alma de Dios que estuvo en Dios desde antes de la fundación del mundo. Recuerden. Ustedes que verdaderamente tienen el Espíritu de Dios en ustedes esta noche. Ustedes estaban aquí en Cristo porque él era la plenitud de la palabra. Era la plenitud de la Deidad corporalmente. Ustedes estaban en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Lo creen? Miren. Él estaba en Cristo. Entonces, si ustedes tuvieron en Dios un genio, una palabra, un atributo desde el principio, entonces ustedes anduvieron con él aquí en la tierra. Ustedes hablaron con él en la tierra. Ustedes sufrieron con él en la tierra. Ustedes murieron con él en el Calvario y resucitaron con él nuevamente. Y ahora ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, teniendo comunión con él. La palabra mientras ella alimenta su alma. El hombre vivirá de toda palabra que sale. No es la palabra metodista, es la palabra bautista. Recuerden. Si había algo que sobraba en el sacrificio, debía ser quemado antes del amanecer, porque el mañana viene a ser otra edad de la iglesia. ¿Correcto eso? Eso, es verdad. Un símbolo, tipo del sacrificio. La puerta. Dijo, yo haré un lugar. No, ustedes no me adorarán toda puerta que yo les dé, pero hay una puerta. Y en esa puerta yo pondré mi nombre. Y donde el Señor pone su nombre, ese es el lugar donde Dios recibirá su sacrificio. Nosotros hemos hecho toda clase de puertas, pero Dios hizo una puerta. Dios hizo una puerta. Y esa puerta fue en San Juan, el capítulo 10. Jesús dijo, yo soy esa puerta. Dios puso su nombre en Jesús. ¿Lo creen ustedes? Él era el Hijo de Dios. Todo hijo viene en el nombre de su Padre. Él dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, vosotros no me recibís. Yo vengo en el nombre de mi Padre, ustedes vienen en el nombre de su Padre. Jesús vino en el nombre de su Padre, así que el nombre de su Padre es Jesús. Así exactamente, porque Él vino en el nombre de su Padre. Y no me recibís. Otro vendrá y a Él recibiréis. Ustedes aceptarán sus denominaciones y con ellas seguirán. Sigan adelante. La Biblia dice, ellos fueron levantados para cumplir esa parte. Ciegos, desnudos, y no lo saben. Iglesia, religión, ojo muy píos, igual como lo fue Caín. Hizo un sacrificio, hizo todo igual que Abel. Pero por revelación le fue revelado a Él lo que era el sacramento. No eran frutos del campo, ni algo que se hace con la mano. El creyente puede ver la palabra hecha carne. Los demás no pueden. Todos aquellos israelitas, después de haber visto a Moisés obrar eso y de haberles traído el gran concilio, donde se llevaría a cabo, todos dijeron, nosotros iremos con Balaam, porque pensamos que el doctor Balaam tiene razón. Él es más inteligente, más educado y todo. Así que nosotros simplemente lo escogemos. Y Dios nunca los pordenó, los destruyó allí mismo. Y Jesús mismo dijo, ellos nunca vendrán, ni hay uno de ellos salvo. Jesús dijo, ellos dijeron, nuestros padres comieron Balaam en el desierto por 40 años. Él dijo, ellos están todos muertos, eternamente separados de Dios. Ellos están todos muertos, ciertamente, porque ellos prestaron atención a un error. Cuando Moisés es el vindicado de Dios y un líder para mostrarles el camino a la tierra prometida, ciertamente habían llegado hasta allí, pero luego no estuvieron de acuerdo con Él. Ahora los creyentes pueden verlo, pero los incrédulos no pueden ver eso vindicado. Miren cuán pío era Caifás. Miren todos esos sacerdotes, qué piadosos eran. Y Jesús se dio la vuelta y dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras haréis. Pero hubo unos pocos creyentes sentados allí. ¿Vieron ustedes que esos discípulos pudieron entender cuando Jesús dijo, yo y mi padre no somos? No pudieron explicarlo. Cuando Él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. ¿Podían ellos explicarlo? No. Pero lo creyeron. Porque habían visto a Dios siendo vindicado y hecho carne. Jesús dijo, si no hago las obras de mi padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras de mi padre, la palabra que es predicha para yo hacer, entonces vosotros, si no podéis creer, creé las obras que yo hago, para que podáis ser salvos. Ven, Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Ellas conocen mi palabra. La ven cuando es vindicada para esa edad. Pues Caifás también conocía la palabra, pero no la palabra para esa edad. Él tenía la palabra que los fariseos le habían metido, pero no la palabra vindicada de la hora. Ellos conocen mi voz, conocen mi señal, conocen mis maravillas. Como ahora, para... Regresemos a nuestro texto porque simplemente se nos va a perder mucho esta escritura si no lo hacemos. Porque de todas maneras tengo que terminar los próximos minutos. Porque van a ser las 10 en unos cuantos minutos. Yo le amo a ellos. Amigos, ustedes, quienes bajaron por ese pasillo y pusieron allí esa ofrenda hace unos momentos. Personas que han alimentado a mis niños, los han vestido. Personas que han dado de su dinero que se ganaron con mucho esfuerzo en un plato para la ofrenda. ¿Saben? Eso ayuda a llevarme al exterior a los paganos que nunca han oído nada acerca de Dios. Es lo que yo hago con eso, con cada centavo. Dios es mi juez. Aquí están algunos de mis... El hombre sentado aquí mismo ahora, que es el tesorero de mi iglesia. Yo recibo 100 dólares a la semana. Esto es todo. Lo demás va para patrocinar las reuniones del exterior donde ellos no pueden asistir. Las iglesias no reciben esto. Ellos no me quieren a mi hijo. Eso es la verdad. Ellos me han rechazado. Ellos dicen, él es solo Jesús. Él es algo así. Un hereje fanático, algo por el estilo. Un Jezabel. Y yo, yo espero eso. Llamaron a mi señor Jezabel. Y yo lo llamo... No Jezabel, pero un Belzebú. Lo llamaron a él de todos esos nombres malos. Si llamaron al amo de la casa de Belzebú, ¿cuánto más llamarán hacia sus discípulos? Así que eso poco nos importa. Y ustedes mismos, con la ayuda de Dios, piensan que yo pudiera pararme aquí como un gran hipócrita y decirles algo, o no entraría yo en línea con la cosa si yo pensara que fuese Dios. Pero si yo les amo a ustedes y sé lo que es la verdad, ¿me han oído alguna vez decir alguna cosa en el nombre del Señor que se haya cumplido? Yo le pido que no se haya cumplido. Yo le pregunto a cualquiera. Hay miles de cosas que han sido dichas de todas. Todas se cumplieron. ¿Recuerdan esa ocasión cuando Samuel fue llamado? Creo que fue así. Él dijo, Israel, hacerse como las demás naciones. Y eso es lo que están llegando ustedes pentecostales. Ustedes quieren actuar como las demás gentes. Ustedes no son esa clase de gente. Manténganse lejos de eso. Las grandes iglesias, las grandes cosas finas. Oh, hermanos, no hagan eso. Nosotros predicamos que la venida del Señor está a la mano. Vamos a los campos y alertemos a los paganos. Ven, hagamos algo al respecto. Pero ven ustedes. Samuel dijo, ¿alguna vez o en alguna ocasión he tomado dinero de ustedes para mi sustento? Ellos dijeron, no, Samuel, tú nunca has hecho eso. Dijo, ¿alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? Oh, eso es cierto, Samuel. Nosotros creemos que eres un profeta enviado de Dios. Sí, señor. Todo lo que tú has dicho se ha cumplido, Samuel. Pero de todas maneras queremos esto. Ustedes ven lo que aconteció. Oh, hermano, la escritura sencillamente continúa repitiéndose una y otra vez por toda la escritura. Es la manera de Dios hacerlo, ¿ven ustedes? Ah, uno llega a esa clase de tiempo. Vamos a nuestro texto rápidamente. Ahora he estado todo este tiempo y aún no he llegado a mi texto. Está en mi corazón. Yo les amo. No perezcan junto con el mundo. Si ustedes son del mundo, perecerán con el mundo. Si ustedes son de Dios, se irán con Él en la resurrección. Así que cambien su naturaleza esta misma noche, del amor del mundo y las cosas del mundo y todos estos credos y cosas. Miren directamente al Calvario, su sacrificio. Míntrese con Él allí en ese terreno, porque es el único lugar donde Él jamás los encontrará. Los matemáticas dicen, está nuestra iglesia. Los bautistas dicen, los pentecostales dicen esto y esto. Pero Él dijo, yo los encontraré en un lugar, en el lugar que yo ponga mi nombre. Mi nombre. Eso es en Jesucristo. Allí es donde Dios puso su nombre. Es el único lugar donde Él los encontrará. Y Cristo es la palabra. Mismo ayer. Ha crecido desde los pies, muslos y ahora está por la cabeza lista para irse. Manifestando la medida completa. La novia igual que el novio. Ahora, vamos a nuestro texto rápidamente por 10 minutos y entonces cerraremos. A nuestro texto, donde es que deseamos considerar. Ocurrió nuevamente, como en nuestro texto, como usualmente ha ocurrido. Dios envió a su profeta como la palabra había prometido en Malaquías 3. Un mensajero que yo enviaré delante de mi faz para precursar su venida. Ahora, si ustedes quieren vindicar eso, probarlo. Mateo, el capítulo 11, vindica lo mismo. Cuando los discípulos de Juan vinieron y vieron a Jesús. Ellos dijeron, Juan está en prisión. Dijeron, hemos venido para preguntar si el ojo de águila de Juan se había turbado. Y él estaba en la prisión. Estaba allá para casi para morir. Dijo, vayan, pregúntele a él. Vean, Juan dijo, oh, su aventador está en su mano. Él eficazmente purgará su terreno. Él pensó que el milenio comenzaría allí mismo. Él pensó que el grano estaba listo. Pero tenía que morir y entrar en el tallo y surgir otra vez para formar la verdadera novia. Así que él dijo, él recogerá su trigo en el granero y él quemará con fuego. Miren a ese precursor de Cristo de esa edad. Lo que dijo que acontecería. ¡El grano! Yo espero que ustedes no estén dormidos. ¡El grano está aquí! Será recogido en el granero. Era esa novia, esa parte de ella. Pero, ¿qué dijo el que pasaría con el tallo? Será quemado con fuego que nunca se apagará. Busquen salvación ahora mientras puedan. Sea de un grano, no un tallo. Ven, entren en la vida, no en la antigua forma muerta. Entren en la vida de Cristo, la palabra manifestada. Manifestada y así vindicada. Este es el tiempo para recoger. Viene la cegadora. Es mejor que entren en el grano porque la cáscara será dejada atrás. Ahora encontramos que aconteció Jesús para finalizar mi cita de Mateo 11. Vean, él no le dio a Juan. Él dijo, ahora esperen, yo le daría a Juan un libro de cómo conducirse a un creyente en la cárcel. No. Él dijo, quédense y vean lo que sucede. Ingresen y muéstenle a Juan lo que acontece. Cojoscan. Los ojos ciegos ven. Los muertos son resucitados. Y el evangelio es predicado a los pobres. Es exactamente lo que el profeta dijo que acontecería. Y bienaventurados son los que no hayan tropiezo en mí. Los discípulos se fueron atravesando el monte. Voltó diciendo, ¿qué salieron a ver cuando fueron a ver a Juan? ¿Fueron a ver a un hombre atendiendo en vestiduras delicadas y demás, los cuellos volteados? ¿Y todo esto? ¿Ustedes saben? Estos están en los palacios de los reyes. Ellos besan a los bebés y entierran a los muertos. Tales no saben cómo manejar una espada de suelo. ¿Qué fueron a ver? Una caña que es meneada por cualquier viento. Juan, yo te daré más dinero si vienes, pues bendito Dios, ya soy metodista. Yo seré pentecostal, yo seré pentecostal, yo seré esto, aquello, lo que tenga más dinero. Dijo, ¿ustedes no salieron para ver una caña meneada por el viento? Dijo, ¿qué fueron a ver allí a un profeta? Dijo, sí, y más que un profeta. Juan acababa de pagar el peor tributo a Jesús que le fuera posible. Sabiendo que tenía que venir de esa manera. Le preguntó, después de haberlo presentado, he visto esa señal sobre él. Dijo, este es el Mesías. Después él viene y pregunta, ¿eres tú aquero o esperamos otro? Pero miren, Jesús sabiendo eso, él volteó y le dio un tributo. Dijo, ¿qué fuiste, Isabel? ¿Una caña meneada por el viento? Dijo, nunca ha habido un hombre nacido de mujer tan grande como Juan hasta este día. Es correcto, ¿qué complemento para hacerle a ese hombre? Pero miren, ustedes, allí estaba. La profecía había sido cumplida delante de sus rostros con un precursor viniendo exactamente lo que Malaquías dijo. Ahora, ese es Malaquías 3, no Malaquías 4. Juan el Bautista era Malaquías 3. Jesús así lo dijo. Cuando ellos le preguntaron, dijeron, ¿por qué dicen los escribidos? Le dijo, ya vino. Ellos cumplieron lo que se dijo. Pero recuerden, Malaquías 4, inmediatamente después del profeta de Malaquías 4, la cuarta venida de Juan el Bautista o la de Elías, la quinta venida será el Apocalipsis 11, los testigos cuando él venga por el remanente de los judíos. Pero Dios ha usado ese mismo espíritu cinco veces. Gracias, JSUS. Ha sido Jesús todo el tiempo. Fe. Gracias y demás. ¿Ven ustedes? El número cinco es el número de gracias. El uso no lo empleará solo tres veces. No lo empleará dos, tres, cuatro. Son cinco veces que lo usará. Fíjense rápidamente en ese término. Dijo, este es de quien fue hablado. Yo envío mi mensaje, mi mensajero delante de mi faz. Pero en Malaquías 4, inmediatamente después que ese profeta profetice, la tierra entera debe ser quemada. Y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Exactamente. Esa es la profecía de Malaquías 4. Y fíjense en Lucas 17, donde él dijo, los últimos días vendrá a ser como Sodoma y Gomorra otra vez. ¿Lo tenemos ya? ¿Tenemos a Sodoma y a Gomorra otra vez? Las naciones todas, obsérvenlo bien. Miren lo que él acaba de decir con respecto a Inglaterra. La cosa entera está pervertida, no el alimento está pervertido. Bien, miren aquí la ciencia. Ustedes han visto las elecciones, creo que fue el mes pasado. Niños y niñas pasan la mediana edad, en los 20, 25 años de edad. Yo los he encontrado en las reuniones, niñas pasando la menopausia y con 20, 22 años de edad, en la menopausia. Debido a que la perversión, el hibridar, exactamente lo que ha corrompido el cuerpo. La cosa entera está corrompida. Y nosotros no somos más que un revoltijo de cualquier una planta híbrida. Cuando usted una planta híbrida y colóquela ahí afuera, todo germen corrá directo a ella. Pero una planta genuina original, un germen se alejará de ella. No puede pararse allí. Y eso es lo que sucede con Inglaterra. La hemos hibridado. Eso es lo que sucedió con ese caballo viejo de Perry Green, que tiró ese muchacho el otro día. Ese no es más que un caballo viejo de carreras. Lo único que es, es igual como una mula. Una mula no sabe quién es su papá ni su mamá. Él no sabe nada. Él es mitad mula, mitad caballo, mitad esto y burro, y él no sabe lo que es. Él esperará toda la vida para patearlo a uno. Eso es verdad. Usted puede llamarlo y decirle, ven muchacho, ven muchacho, levantar su oreja. Pero como algunos de estos dicen, los días de los milagros han pasado. Estos mestizos, supuestamente miembros de iglesia y cristianos. Yo no estoy diciendo eso como broma, pero es la verdad. Pero un genuino de pura sangre, hermano, él sabe quién fue su padre, quién fue su madre, quién fue su abuelo y su abuela. Uno puede enseñarle algo, es manso. Y un cristiano genuino que ha nacido del Espíritu Santo y lleno del poder y la palabra de Dios. Él sabe quién es su padre, quién es su madre, quién fue su abuelo y su abuela. Él sabe todo al respecto. No puede enseñarle algo. Pero un mestizo. Eso es lo que ha ocurrido con las iglesias. Una hibridación entre el mundo y las organizaciones religiosas. Y poniéndole un poquito de palabra aquí, un poquito de palabra allá es solo lo suficiente para engañar. Eso es cierto. Y ustedes ven la verdadera palabra de Dios siendo manifestada, como lo vieron Caefás y aquellos allá, se apartan de ella. Ellos no saben. Híbridos. Ahora nos damos cuenta. Y en este mensaje, Isaías 43 también brindicó a Juan. Él dijo que la voz de uno, un profeta clamando en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezada calzada. La iglesia no le creyó a él porque él no era de su grupo. Ese profeta fue levantado del desierto. Surgió sin conocer a nadie. Él tenía sobre él el mismo espíritu que tenía Elías. Él fue un hombre del desierto. Él aborrecía a las mujeres inmorales. ¿Recuerdan cómo Elías, qué causó que su cabeza le fuera quitada? Pues Isabel. Isabel fue la causa de su muerte. Eso lo ocurrió al desierto. Lo ocurrió al desierto. Juan el Bautista, otro amante del desierto, un cazador, un leñador. Él no tenía ninguna educación. Su texto no era como el teólogo. Él dijo, oh, vosotros generación de víboras. La cosa más sucia que uno puede encontrar en el desierto, lo más vil, era una culebra. Y llamó a aquellos sacerdotes, vosotros generación de víboras. Él nos enseñó a huir de la ira venidera. No comencéis a decir, nosotros pertenecemos a esto y nosotros tenemos esto o aquello. Porque yo digo, Dios puede estas piedras del desierto también. El hacha, la cual Él usaba, está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no trae buen fruto, será cortado y echado al fuego. Amén. Era un predicador de la naturaleza. Un gran hombre de Dios. Vivió un corto tiempo, pero ciertamente encendió una llamarada a través de la tierra. Él sacudió a esa generación en esos seis meses de su ministerio. Dios lo levantó por 30 años para sacarle esos seis meses. Dios obra a su propia manera. Él conoce cuál es su cosecha. Damos cuenta ahora que esto es exactamente lo que había acontecido. Ellos no lo creyeron porque Él no era de entre ellos. Ellos hicieron como de costumbre, no lo vieron. Ellos no creyeron en la palabra de Dios de Malaquías 3. O de otra manera hubieran visto claramente por la letra que éste era ese precursor. Habían tenido un profeta por 400 años. Y de repente aquí uno se levanta en la escena. Ven, la gente, los creyentes creyeron que ese era Él. Ellos no lo creyeron. No lo creyeron porque cuando vieron la letra plenamente confirmada, lo que Él dijo que haría y todo. Y viéndolo claramente vindicado, cuando la palabra entró al agua, el profeta, de allí estaban todos parados. Muchos que discuten sobre esa escritura allí acerca de Juan. Ven, Juan dijo, yo necesito ser bautizado de ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Jesús dijo, deja ahora, porque así, porque así nos conviene. Nos es necesario y conveniente que cumplamos todo eso. Juan, tú siendo un profeta, tú sabes que el sacrificio tiene que ser lavado antes de ser presentado. Yo soy ese sacrificio y tú eres un profeta y sabes eso. Entonces, Él se lo permitió y lo bautizó a Él. Y Él lo supo que así era. Mira, ellos se rieron de Él. Le llamaron salvaje, gritón, fanático, ignorante, como de costumbre. No, ese profeta precursando la primera venida de Jesús. Yo no digo que no hayan, que no tienen hoy las mismas personificaciones de lo genuino. Las tienen absolutamente, pero recuerden, donde ustedes vean a un dólar falso, tiene que haber un dólar genuino de donde lo copiaron. Cuando ustedes vean a alguno imitando ser un cristiano, tiene que haber un verdadero cristiano en alguna parte. Porque si no lo hubiera, ese sería el original. Uno tiene que llegar al original. Revise el primero y vea si el original está exactamente con la promesa. Si lo está, entonces créanlo, la promesa para la edad. Entonces, la profecía de Juan fue vindicada en el orden de Dios. La palabra vino al profeta y ciertamente le vindicó a él que él era esa persona. Nuevamente, Jesús vino en un distinto entendimiento que ellos tenían de esa profecía. Ellos no lo entendieron de esa manera. Ahora, vamos llegando al fin. Pero, de acuerdo a la palabra del profeta, fue cumplido al pie de la letra. La profecía se cumplió, pero la manera en que ellos pensaron que sería no fue de esa manera. Ahora, ¿cómo podrían ellos haber entendido y sabido cuál era correcto o errado? Para hacer si eso fuera vindicado por Dios. Si fue Dios interpretando lo que él dijo. Se habían levantado falsos Jesúses y estos guiaron a hombres a un grupo de 400 allá al desierto y demás. Pero él no probó en vindicarse a sí mismo en la palabra. En ustedes, como él lo dijo. Jesús, cuando él viniera, debería ser un profeta. Eso es correcto. Y hoy, antes que Jesús venga otra vez, la plena manifestación de la persona de Jesucristo debe ser manifestada en carne. Fíjenselo. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. ¿Qué es revelado? Descubrir. Dar a conocer. El secreto ha sido manifestado. Revelado. En el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado, el mundo estará en una condición sodomita. La tenemos, ¿no es así? ¿Cuántos creen eso? Estar en una condición sodomita. Y eso es exactamente correcto. Miren cómo está ahora. Recuerden siempre, hay tres grupos de personas en cada grupo de personas que se reúnen. Esos son manufacturados, incrédulos y creyentes. Tenemos en cada grupo. Siempre han existido. Estaban los sodomitas. Estaba el lotista. Y estaba Abraham. El de Abraham era un grupo llamado fuera. Él no estaba en Sodoma ni para comenzar. Ahora miren su mensaje. Habían estado esperando por mi Hijo prometido. Esperándolo por años. Dios le había mostrado a Abraham muchas grandes señales y maravillas. Pero aquí Dios mismo descendió como un hombre. Usted dice, ese era un ángel. Abraham lo llamó al Señor. Con ese mayúscula. S-N-O-R. Cualquier lector de la Biblia sabe que S-N-O-R. Con mayúscula es Elohim. En el principio, Dios, Señor Dios, Elohim, el autosuficiente. Abraham lo llamó Señor Dios, Elohim. Ahora fíjense. Hubieron dos personas que descendieron a Sodoma con un mensaje. Y ellos les predicaron a los sodomitas. No hicieron más, sino cegarles, lo cual predicar el evangelio ciega al incrédulo. Pero vean la clase de señal que recibió el grupo de Abraham. Ahora supuestamente somos la simiente real de Abraham. Esa fue la simiente natural. Pero la simiente de fe. Fe en la palabra prometida. La palabra prometida. No se lo pierda. Fue esa simiente real. Esa era la simiente, la fe de Abraham. Nosotros estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham, herederos con él de acuerdo a la promesa. Noten, cuando todo eso estaba aconteciendo allá en Sodoma, había dos ministros allá predicando con un gran mensaje. Había uno que se sentó acá con el grupo de Abraham que no se metió con ese grupo allá. Ahora miren al que se quedó con el grupo de Abraham, la clase de señal que les dio. Él dijo, recuerden, su nombre era Abraham unos días antes de eso. Y Sara, S-A-R-A-I, no S-A-R-A-R-A, princesa. Y este hombre con su espalda hacia la tienda, las mujeres en ese tiempo eran diferentes a como son ahora. Ellas tienen que salir y meterse en los asuntos de sus esposos y los demás. Pero ellas no hacían eso en ese tiempo. Ellas permanecían más atrás. Así que ellos, esos ángeles, sentados ahí, el mensajero, y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa S-A-R-A, Sara? ¿Cómo lo sabía él? ¿Cómo lo sabía él? Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, te voy a visitar de acuerdo al tiempo que yo te prometí. Te voy a visitar. Y Sara como que se rió entre sí. Con su espalda hacia la tienda, él dijo, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿cómo serán posibles estas cosas? Si ella no hubiera estado en Abraham, su novia, en ese tiempo, Dios la hubiera matado. También así nosotros hoy, con toda nuestra incredulidad, si no estuviéramos en Cristo. Eso allí nos sostiene. No podía lastimar o no podía llevarse a Sara sin lastimar a Abraham. Y así que recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Nosotros vemos, todos están de acuerdo que el mundo está en una condición sodomita. Yo estaba leyendo un periódico de Los Ángeles aquí no hace mucho y decía, creo que los homosexuales están en aumento en un 20 o un 30% en Los Ángeles. Cada año aumentando en esa cantidad. ¡Oh, es horrible! En nuestro gobierno y en todas partes, todo simplemente se ha vuelto una perversión. La verdad, la cosa entera, el sistema entero, la iglesia y todo lo demás está pervertido. Está en una edad pervertida. Ahora, quiero hacerles esta pregunta a ustedes, teólogos, mis hermanos. No que esté hablando en contra de ustedes, mis apreciados hermanos. Estoy aquí para ayudarles, hermanos. Estoy aquí para pararme en lo que dice la palabra de Dios, mientras les doy la mano y sacar a esta multitud de esta cosa. ¿Verdad? Mira, miren aquí, nunca antes hasta ahora hemos tenido un mensajero en Sodoma que su nombre terminara con H-A-M. Hemos tenido un Spurgeon, un Wesley, un Lutero y todo lo demás, pero nunca antes un mensajero internacional que su nombre termine con H-A-M. Eso es correcto. ¿Ven? G-R-A-H-A-M. Seis letras. G-R-A-H-A-M. Billy Graham. Ese destacado evangelístico, una obra de Dios. El hombre es enviado de Dios. Tiene la justificación tan firme que con eso sacude la nación. Vean, de esa manera. Miren a Earl Roberts, para la denominación pentecostal. ¿Cuándo hubo alguna vez uno así? Seis letras, no siete. Abraham es A-B-R-A-H-A-M. Siete. Billy Graham es G-R-A-H-A-M. Seis. Ahora, miren los mensajeros. Miren el tiempo en que estamos. Nunca ha habido un tiempo en la historia. Miren las mismas señales que él prometió que serían dadas a cada grupo. ¿Dónde está? Iguales, exactamente, posicionalmente colocadas, exactamente en orden. La naturaleza del mundo. Todo colocado exactamente al tiempo. Para no se lo pierdan mientras hacemos el esquema del resto de esta escritura. Rápidamente ahora, porque les estoy reteniendo demasiado tiempo. Llamar. Miren aquí. Y de acuerdo al profeta, él viene exactamente con la palabra, exactamente para el tiempo. Ahora, miren la edad donde estamos viviendo. ¿No estamos viviendo exactamente en ese tiempo, Sodomita? Vigilen bien el mensaje al grupo de Abraham. Miren el número de letras. La numerología de su nombre. Ustedes dirán, no significa nada a un nombre. Nunca permite usted que alguien le diga eso. ¿Por qué le cambió el nombre de Abraham a Abraham? Sarai a Sara. ¿Por qué le cambió Simón a Pedro y todos los demás? ¿Ven? Nunca llame a uno de sus hijos. Si es así, cámbialo rápidamente usted. Si ustedes me creen ser un siervo de Dios, no le pongan ese nombre a ese pobre niño. No, señor. Ponga otro nombre aparte de ese. No me hubiera salido en eso porque ahora me salí de mi tema. Pero ya lo dije y eso es todo. Eso es como le sucede a uno. No sabe cuándo lo dice. ¿Ven? Los llamaron a él extranjero, un adivino, un diablo, un belsebú. Y dijeron, el mismo se hace Dios. Oh, vaya. ¿No dijo el profeta Isaías? Él será llamado el Dios Todopoderoso. Isaías 9.6. A nosotros un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el principado será sobre sus hombros y se llamará su nombre consejero. Príncipe de paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Eso es correcto. También en San Juan 1.1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué en usted es eso? Él no era un profeta, pero era más que profeta. Era Dios profeta. ¿Por qué tenía que venir? Recuerden, él viene en los nombres de tres hijos. Él vino primero en el nombre de hijo de hombre. Él nunca se llamó a sí mismo el hijo de Dios. Ustedes saben eso, ¿eh? Él vino como el hijo del hombre, un profeta. Pero ahora mismo el padre llamó a Jeremías hijo de hombre. Profeta es hijo de hombre. Él vino, ahora él vino después del día de Pentecostés. Él regresó en la forma del Espíritu Santo, Espíritu Sobrenatural. Ahora él es el hijo de Dios. En el milenio, él será hijo de David, sentado sobre el trono de David. Él es el hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de David. Oh, la Biblia está llena de estas pepitas. No podemos captarlas todas en una sola noche. Pero simplemente es apropiado decir esto. Puede ser que mañana nunca amanezca. Quizás nos hayamos ido antes de la mañana. Quizás yo le esté predicando a una persona que estará muerta antes del amanecer. Yo podría haberme ido antes del amanecer. Ah, mi hermana, ese no es un mito. Eso es un hecho real. Entonces no sabemos en qué tiempo nos vamos. Y usted no tendrá ninguna oportunidad después de que ese último aliento abandone su cuerpo. Corrija todo ahora. No espere hasta mañana. Quizás sea demasiado tarde. Fíjense. Pero ellos le habían hecho a él exactamente lo que los profetas dijeron que harían. Exacto como le están haciendo hasta este mismo día en la edad de la odisea. Si quieren verlo, le dan Apocalipsis 3. Ciega, desnuda y no lo sabe. Rechazando a Cristo. Cuando él comienza a revelarse nuevamente a la semilla, la misma que entró en la tierra regresa para ser la novia. Solo la novia y el novia es la misma carne y sangre. El mismo ministerio y las mismas cosas. Haciendo exactamente lo que él hizo. El Espíritu. Y aquí están personificando y haciendo todo lo demás. Y cada uno tiene su propio libro corriendo. Y esto y oh, ustedes nunca han oído tales sensaciones. Yo puedo leer el otro con todo esto o aquello. Es tan escritural como puede ser. Y la cosa de novia tendida allí entre ellos. Le dan la espalda. Eso no pertenece a mi organización. Vaya, vaya. Simplemente ven. Simplemente el ciego guiando al ciego. No quedarán todos en el ojo. Cegados por tradiciones dominacionales del hombre. Ellos lo ponen fuera de su iglesia como Dios dijo que lo harían. En Apocalipsis 3. Como es costumbre. Como está profetizado. Ahora fíjense como Jesús rara vez, en rara vez se dio a conocer a estos discípulos. Estos dos discípulos. Caifás, Cleófas, mejor dicho, y su amigo. Ahora estamos en la resurrección. La mañana después de la resurrección. La primera resurrección. Qué hermosa mañana. Jesús se ha levantado a los muertos y está viviendo entre su pueblo. Qué pensamiento tan hermoso. Él está aquí igual hoy como estuvo en aquel día. Porque Él es el mismo ayer, hoy. Y revelándose más hoy que en cualquier otra edad desde aquel día. Y no a través del trigo y tallo y cáscara. Todo eso ha pasado ya. Estamos en el trigo otra vez. Estamos nuevamente en mi plano. Conocido como... Miren como Él se dio a conocer a estas personas. Recuerden. Como su Mesías. Junto antes de que cerremos. De la palabra prometida de la edad. Fíjense. Él se apareció a los... Como Él había dicho que lo haría a los profetas. Fíjense. Insensatos. Y tardos de corazón. Para creer lo que todos los profetas han escrito de Él. Tenía que cumplirse. Obsérvenlo. Se refiere directamente a la palabra de Dios. Él no salió abiertamente para decirles... ¿No me conocen? Yo soy el Mesías que ha resucitado. Él no dijo eso. Él solo les dio la escritura como hizo Juan y los demás. Él solo... Ellos tienen que captar eso por su cuenta. Ellos tienen que juzgar por sí mismos. Ahora, no se duerman. Juzguen por ustedes mismos. Insensatos. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho que tenía que cumplirse. Qué reprensión para ellos que afirmaban que lo conocían. Fíjense en cómo Él abordó el tema. Él no se presentó como dije hace unos momentos. Diciendo, pues no saben que yo soy su Mesías para esta edad. ¿No saben que yo soy Él? El verdadero siervo de Dios nunca se identifica de esa manera. La Escritura identifica quién es Él. Seguro. Pero les llamó la atención a lo que los profetas habían dicho que buscaran en la edad del Mesías. ¿Lo ven? Regresen. Insensatos y tardos de corazón para no creer que se debiera cumplir todo lo que los profetas dijeron acerca del Mesías. Él, así como Juan, permitió que la palabra de la Biblia lo identificara a Él. Lo que Él era para ellos. Eso debió haber sido suficientemente claro. Si la palabra lo había identificado a Él, eso debió haber sido claro. Que era la promesa a la que ellos estaban mirando. Ellos sabían que alguien tenía que llegar a la escena en ese tiempo. Pues ustedes dicen, ahora permítame mostrarles lo que la palabra dice que había acontecido en este día. No estoy yo en esta noche tratando de decirles palabra por palabra. Aún hasta la posición, el lugar, los nombres y números, todo lo demás. Todas las señales, tiempo y todo. Que estamos exactamente aquí en el tiempo del fin. Seguramente ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. Miren. Eso es tan claro que no debería necesitar más identificación. Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra a escudriñar las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que, ellas testifican lo que yo soy. Ven. Cerca de quién soy. Fíjense. Él comenzó con Moisés el profeta. El profeta de Deuteronomio 18, 15. Ahora yo estoy observando las Escrituras aquí. En Deuteronomio 18, 15. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios. Vean, Dios habló con él en la cima del monte. Y dijo, vaya, los ponos. Y dije, oh, que el Señor, que Moisés hable, no Dios, para que no moramos. Le dijo, ellos dijeron, bien, yo no les hablaré más a ellos así. Pero les levantaré un profeta. Y ese ha sido su mensaje desde entonces. Y al final, esa tiene que ser la conclusión de todo el asunto. Tiene que ser así porque la palabra del Señor tiene que venir al profeta. Es lo único a donde puede llegar. Si no, entonces quebranta la palabra de Dios y le hace decir algo errado. Jamás regresará, llegará a un seminario, llega a un profeta. Y un profeta es enviado de Dios ordenado. ¿Y cómo saber ustedes lo que es? ¿Qué lo es? Y no que el hombre lo dice. Hemos tenido elías y capas y todo lo demás. Y mantos, toda clase de tonterías que entraron en el organizamiento de demás. Mas si vendrá sobre esta tierra por promesa de Dios. Un genuino servo de Dios, científicado por Dios, por su palabra. Siendo la respuesta para este día que colocará a la novia en orden. Una verdadera pequeña minoría de la iglesia y la arrebatará. Eso es correcto. Él presentará. He aquí, allí está aquel que hablé, ven, que vendrá. Y todo lo que los profetas habían dicho acerca de él. Y para esta edad, pues ciertamente hubiera sido interesante oírlo decir eso. ¿No les hubiese gustado a ustedes haberle oído? ¿En serio? Todo lo que los profetas dijeron en cuanto a... Recuerden, él dijo que los profetas dirían acerca de él mismo, citando de sí mismo. Lo que él había dicho. Y él era la palabra citándolo. Ahora escuchemos las palabras que él citó. ¿Les gustaría ver lo que él les dijo a ellos? Sigamos ahora la conversación, justo antes de terminar. Ahora, ellos estaban al tanto con respecto a todos los últimos acontecimientos de la crucifixión, de la historia, allá en el sepulcro, la tumba, y las mujeres que lo habían visto y otros que lo habían visto y demás. Él dijo, ellos le informaron a él sobre eso. Y él continuó con la palabra acerca de, citándose él mismo por medio de la palabra. Ahora, miren, en Zacarías 12, debe haber citado a Zacarías 11, 12, porque él fue vendido con 30 piezas de plata. ¿No debía el Mesías ser vendido por 30 piezas de plata? En el Salmo 41, 9, él fue traicionado por sus amigos. ¿Ven? Zacarías 13, 7, abandonado por sus discípulos. En el Salmo 35, 11, fue acusado por falsos testigos. Por Isaías 35, 7, mudeció ante sus acusadores. Nunca abrió su boca. Isaías 56, él fue azotado. El Salmo 22, 22, él clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos me observan. Ahora daron mis manos y mis pies. Miren las profecías de las que él podía hablar. Isaías 9, 6, un niño no se es nacido, una virgen concebirá y demás. Y también en el Salmo 22, 18, ellos partieron su vestido entre ellos. En Isaías 7, 14, una virgen concebirá. El Salmo 22, 7 y 8, lo hizo a él un burlado por sus enemigos, que debían ser sus amigos, sus enemigos en la iglesia. En el Salmo 22, de nuevo, él fue un hueso, debía ser quebrado. Lebraron sus manos y sus pies. Isaías 53, 12, murió con los malhechores. En Isaías 53, 9, molido y sepultado con los hermanos ricos. En el Salmo 16, 10, él fue resucitado de los muertos. David lo dijo así, no permitiré que a mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. Él resucitó de entre los muertos. Malaquías 3, Juan el Bautista fue su precursor. Todos los tipos a que él pudiera haber acudido. Aún a Isaías, es el tipo de, sobre el monte, sobre el monte donde su padre Abraham lo llevó, en Génesis 22. Entonces fue que ellos comenzaron a ver quién había cumplido esas escrituras que fueron prometidas de aquel día. Fue entonces cuando ya era tarde que ellos comenzaron a ver. Pues un momento, ¿saben qué? Ellos entonces supieron que su amigo crucificado Jesús era ese profeta que había sido prometido. Ellos supieron porque, vean, ellos no habían estado informados de las escrituras. Pero aquí todas estas cosas que deberían acontecer en la cruz, todas estas cosas. Insensatos, tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho. ¿Cómo es que el Mesías sufrirá y entrará a su gloria y se levantará al tercer día? Ellos estaban, no, sí, eso es correcto. No ardían en sus corazones. Nosotros, dijeron ellos, con razón sus corazones ardían. O las profecías que él estaba dando que fueron cumplidas. Entonces ellos comenzaron a entender que su amigo, el hombre con el que comieron, con el que platicaron, con el que se asociaron, con el que pescaron, con el que se recostaron en el bosque, que aquello cumplió toda palabra de la hora prometida. Allí estaban. Ellos habían caminado seis millas, nueve kilómetros y medio. Me supongo parecía un tiempo muy corto y habían oído un sermón de seis horas sobre profecía vindicada. Un poco más largo de lo que hemos tenido en esta noche. Se estaba poniendo muy tarde en el tiempo del atardecer. Las luces del atardecer habían llegado. Es el mismo tiempo ahora, iglesia. Las luces del atardecer han llegado. Hebreos 13, 8. Él es el mismo ayer hoy por los siglos. O eventos aclarados por profecía, lo mismo hoy. La luz del atardecer prometida por el profeta de Dios en Zacarías 14, 7. Nuevamente permite abrir los ojos del verdadero creyente a los eventos que están aconteciendo hoy. Han sido probados por las profecías que estamos en el tiempo del fin. Jesús viene. Él dijo, será un día que no será ni día ni noche. Él dijo, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahora sabemos geográficamente que el sol se levanta en el oriente y se pone en el poniente. Ahora el profeta dijo, habrá un largo periodo de tiempo que será tenebroso. Más o menos, no podrá ser llamado a ni día ni noche. Es más o menos un día oscuro y tenebroso. Ahora, ¿dónde se levantó el hijo? Que ese era el HIJA del que estamos hablando, que el sol natural se levanta en el oriente y se pone en el poniente. El mismo Dios, el mismo hijo más bien. Y el HIJA de Dios se levantó primero en el oriente, para el pueblo oriental. Y ahora, después que él se fue, ¿qué hicieron? 300 años después comenzaron la primera organización, la Iglesia Católica Romana. Pasaron a través de la edad de los cuantismos y salieron. ¿Qué hicieron? Lo mismo. Ha sido un día que no ha sido llamado ni día ni noche. En suficiente orden, ellos creyeron que él era el Hijo de Dios y anduvieron en la luz que ellos tenían. Formaron sus iglesias, construyeron hospitales, escuelas y demás. Y seminarios, enviaron a sus niños a la escuela. Pero el profeta dijo, habrá luz de nuevo en el tiempo de la tarde. El Hijo se asomará nuevamente. Habrá luz. ¿Qué? El mismo Hijo, H-I-J-O-O, que fue revelado en carne allá en el tiempo de la mañana, será revelado otra vez en el tiempo del atardecer. Ahora compare San Lucas 17.30. Ese día, como fue en los días de Sodoma, la condición del mundo, en el tiempo que el Hijo del Hombre esté siendo manifestado. Luz habrá en el atardecer. El camino a la gloria ciertamente hallarás. Oh, allá. Pueblo, ¿dónde estamos? Las naciones se dividen. Israel despertando. Señores que los profetas predijeron. Numerados ya los días gentiles, llenos de horrores. Observen a deslizarse al océano. Regresen o dispersos a lo propio. El día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres fallando por horrores. Sean llenos del Espíritu con sus lámparas limpias y resplandecientes. Miren hacia arriba. Vuestra redención cerca está. Hermano, hermana, es un tiempo temedoso. Observen las cosas que están profetizadas. Observen las cosas que están aconteciendo. Observen toda la profecía siendo cumplida. Entonces vemos de qué se trata todo esto. No es un rayo de fanatismo. Es Dios confirmando sus palabras exactamente. Exactamente. La roca está herida, amigos. Huyan a ella tan pronto como puedan. La profecía está vindicando el día en que vivimos. Miren nuestros rostros. No es un rayo de fanatismo. No es un rayo de fanatismo. Solo su palabra encuentra la envía eterna. No es un rayo de fanatismo. vamos a mantenernos tranquilos un momento en la unción está sobre el hermano Brown y él no ha terminado oh hermanos se dan cuenta del día en que estamos viviendo amigos se atreverían a disputar con Dios dirían ustedes que él no está correcto cuando él lo ha probado él es su propio intérpreto quieren servirle a él con sus rostros inclinados, sus corazones inclinados hermano, hermana este podría ser nuestro último momento de reunirnos nosotros nunca, si yo volviera en un año a partir de hoy si estoy vivo, habría muchos de los que están aquí ahora que no estarán entonces yo tendré que encontrarlos en el tribunal y responder por todo lo que dije esta noche delante de Dios mientras están en su mente cabal harían esto ahora para Dios si usted sabe que es solo mírese usted mismo en el espejo de Dios la Biblia no importa quien sea usted y diga yo sé que me falta mucho para ser una hija de Dios mire lo que yo hago me falta mucho para ser un hijo de Dios mire lo que yo hago pero Dios yo no quiero quedarme aquí yo quiero esforzarme hacia ese lugar yo quiero que usted levante su mano hacia Dios quien quiera que usted sea donde quiera que esté a través del edificio si yo quiero ser un hijo de Dios yo quiero ser una hija de Dios yo quiero cumplir todo lo que mi señora ha mandado ahora a ustedes Dios les bendiga yo creo que el 90% de la audiencia mire aquí amigo que si usted hubiera vivido en los días de cuando usted hubiera oído a Juan predicar que si usted hubiera vivido en los días cuando Jesús estuvo aquí al lado de quien se hubiera quedado si usted hubiera vivido en el día de Jesús recuerde si ustedes hubieran vivido allá atrás sería exactamente como es ahora mismo Jesús está dándose a conocer por medio de su palabra y no es muy popular pero permítame decirles yo no estoy tratando de decirle a la gente que abandone la iglesia yo quiero que vayan a la iglesia no dejando de conmogarse pero lo que estoy tratando de decirles que hagan es que persistan en entrar en el reino de Dios tomen estas cosas el mundo, iglesia pentecostal ustedes están volviendo demasiado mundanos están conformándose demasiado al mundo es tan fácil cuando irán mirando la televisión y todas estas cosas y la manera que ellos lo están haciendo y todo esto y cuando menos lo piensan los seminarios de las escuelas están comenzando a ceder aquí y allá y en esto, aquello y lo otro cuando menos lo piensan tiene que venir de esa manera la iglesia pentecostal ese ha sido mi empollo más grande yo no puedo decir nada en contra pero eso es que clamo mis hermanos salganse Pablo, tú no tienes las reuniones como antes tenías la gente no es como antes pero Jesucristo es el mismo entremos en Él ahora ustedes con su mano levantada recuerden hubo una roca herida en el desierto y esa fuente aún está abierta esta noche su roca fue herida Cristo Él es esa roca herida y esta noche hasta donde yo sé iglesia puede estar el tiempo de llamar quizás ya pasó no sé no puedo decir eso recuerden la gente continuó con sus reuniones de igual manera después de la crucifixión de José y toda la gente ellos ellos vendrán observen ellos continuarán predicando diciendo que están siendo salvos y todo así como el mundo continúa como siempre dicen ellos entonces será demasiado tarde mientras usted tiene la oportunidad mi hermano mientras usted tiene la oportunidad mi hermana entre en el reino de Dios usted no tiene que venir bajo ninguna otra cosa sino solo en fe sencilla a creer su palabra Él es la palabra Señor Jesús sé que me estoy mirando a mí mismo en el espejo de la palabra de Dios oh cuánto me falta pero amado Dios aquí esta noche en este lunes aquí en San Bernardino California aquí en este auditorio esto es esto es todo lo que tengo Señor pero te lo doy a ti me tomarás tal como soy Señor me permitirás aferrarme a la cruz rápidamente yo aún veo a los mensajeros a los mensajeros yo veo el tiempo yo veo el llamado a salir de Sodoma yo veo las señales yo veo ese grupo de Abraham recibiendo la luz yo veo la manifestación Jesús siendo manifestado nuevamente aquí entre nosotros así como fue yo veo todas las cosas que tú prometiste yo veo los personificadores veo que tú dijiste eso como fue en los días de Moisés como este Hanes y Hamre regresarían a personificar y todavía permanecen en ese mismo basurero en que estaban ellos no podían seguir a Moisés a través de esa palabra y esa cara de esos hijos de allí al desierto porque ellos estaban asociados con Egipto ellos no lo podían hacer aunque ellos hicieron las mismas obras que él hizo pero sin cesatez fue a echar manifiesta y la Biblia dice eso es así dice el Señor acontecerá otra vez en los últimos días y ustedes lo ven con sus propios ojos y son espirituales yo no puedo explicarlo no es necesario que lo explique mis ovejas oyen mi voz vayamos a él ahora mientras tenemos la oportunidad lo harán si ustedes tienen necesidad del bautismo del Espíritu Santo si ustedes tienen necesidad de una rededicación de una nueva vida su pastor no le despreciará más bien él le amará solo entregue si usted mismo completamente dijo esta noche mientras estamos aquí si yo sé que ha sido duro cortante extraño yo no lo hago para ser malo yo hago eso para ser sincero yo hago eso porque les amo yo amo a Dios y lo hago para tratar de ayudarlos verdaderamente amigos yo creo con todo mi corazón con toda mi fe yo creo que mi mensaje viene de Dios eso se ha probado ante ustedes a través de los años lo escuchen esta noche rindan todo lo que lo que tienen todo lo que ustedes tengan necesidad yo creo con un verdadero corazón rendido si ustedes solo se ponen de pie y levantan sus manos a Dios y digan amado Dios aquí estoy recibeme Señor ya no trataré más de usar mi propia mente ni mi propia interpretación tu palabra dice que debo ser santo yo debo nacer de nuevo yo debo ser lleno con el Espíritu y después el Espíritu me guiará toda la verdad amado Dios aquí estoy guíame harían tanto tan solo eso si ustedes tan solo hacen eso levanten su mano y digan yo estoy dispuesto a hacer eso estoy dispuesto entonces todos pongámonos de pie al que no soy al pecado sin más confianza que tu amor al que no soy éste es orde mi orde mi orde Al como solo buscado paz y desgracia y penas, conflicto grande. Levanta ahora su mano. ¿Usted su mano sobre este versículo? Siento en ti, orden de Dios. Ahora mientras el organista continúa tocando, cada uno de nosotros, jóvenes adolescentes, ¿quieren ustedes volverse como estos aquí afuera, de afuera en la calle? Todos esos maleantes. Hermana, ¿quiere usted lucir cabello corto cuando es su honor nazareo, ante Dios tener el cabello largo? Es una vergüenza que ella se corte su cabello. ¿Se pondrían ustedes estas pequeñas faldas y cosas que ellas usan hoy, este vestido inmoral, mostrando su cuerpo en la calle? ¿Sabía usted que todo hombre que la codicia a usted comete adulterio con usted en su corazón? ¿Y usted misma es quien se presenta de esa manera? ¿Saben ustedes, mujeres, ustedes que usan maquillaje, que hay una sola mujer en la Biblia que usó maquillaje y Dios se la dio a comer a los perros? ¿Una Jezabel, un hombre que ha sido odiado desde su día debido a sus actos al respecto? ¿Saben que fue Elías, el profeta, que maldijo eso y la desafió de esa manera? ¿Saben ustedes que fue Herodías la que Juan el Bautista reprendió? ¿Saben ustedes, no quieren, ustedes no quieren ser esa cosa inmunda de Hollywood? ¿Se llaman al mundo, las cosas del mundo? ¿El amor de Dios no está en ustedes? Hermano, amigo ministro, nada, por favor entiéndanme, yo soy su hermano. ¿Quieren ustedes asociarse y ustedes miembros de iglesia, de alguna iglesia, metodista, bautista, o la que sea? ¿Quieren ustedes aferrarse a esa denominación porque su madre o su abuela se aferraron a eso? ¿Usted salió de algo para entrar en eso? ¿Esa era la luz de aquel de ese día? Así como en los tiempos de Noé. Este es otro día. Usted dice, pues yo tuve la... Este no es el día de Pentecostés. La edad Pentecostal ha pasado. Pentecostés ha pasado. Este es el tiempo de la cosecha, ¿ven? Tiempo de la cosecha. El grano. El agua ha sido derramada. El grano se está madurando. Entra en el grano, mi amado hermano. Óigame, créame si usted cree que yo soy siervo de Dios. Vamos cada uno de su propia manera a inclinar nuestro rostro en humildad y ofrecer la oración que nosotros... Nosotros sabemos que deberíamos ofrecer. Dios, recibe me tal como soy. Hermano, hermana, yo mismo me postro en el altar en esta noche. También Dios, moldéame y hazme diferente. Haz algo, Dios. Hazme a tu semejanza. ¿Piensan ustedes que es fácil para uno pararse aquí y cortar la gente en pedazos de esa manera? Una cosa dura de hacer. Pero hay de mí si no lo hago. Amado Dios, mientras esta audiencia inclina su rostro y su corazón, en estos solemnos momentos, aquí terminando este estudio bíblico, cuando vemos la vindicación del Espíritu Santo que ha estremecido esta nación de un extremo a otro y de punta a punta, grandes avivamientos, indicaciones, sabiendo que algo tiene que seguir eso. Y entonces ver a esos siete ángeles descender sobre la cima de esa montaña allá en Arizona, cuando aún las revistas a través de la nación lo publicaron. Y ver a Jesús mismo allá en los cielos, mirando hacia abajo y diciendo que en Apocalipsis 17, en el mensaje del séptimo ángel, estos sellos serían abiertos, los misterios de Dios serían dados a conocer, que los reformadores no vivieron lo suficiente para sacarlo a luz. Aquí estos siete sellos que sellaron la cosa entera habrían de ser abiertos en este día. Al ver todas estas grandes señales y maravillas que han sido hechas, vindicadas, predichas antes que sucedieran, y ni una vez nos has fallado tú, pero lo has hecho acontecer exactamente como fue dicho. Amado Dios, nos damos cuenta que Jesucristo está en medio nuestro. Sabemos que Él está aquí. Él está aquí esta noche. El Dios invisible está aquí con nosotros y puede confirmar toda promesa que Él hizo en su palabra. De cómo tú te paraste y les has probado con las espaldas volteadas, originalmente en el principio, antes que los personificadores aún entraran en el cuadrilátero, Señor. O entraran en la carrera, por así decirlo. Tú mostraste y probaste, profetizaste, y dijiste exactamente la manera en que acontecería y lo vemos que ha acontecido de esa manera. Padre Dios, sabemos que no puede ser el hombre. Tiene que ser Dios. Así que sabemos que eres tú aquí esta noche. Perdónanos nuestros pecados. Amado Dios, tú has sanado nuestras enfermedades. Ahora perdona nuestros pecados, Señor, por no ser la clase de cristianos que deberíamos ser. Profesando ser un hombre o mujer del Evangelio completo. Y aquí nos encontramos desplomándonos como una gallina denominacional. Ayúdanos, amado Dios. Tómanos y sacúdenos con tu Espíritu Santo. Si hubiese en nosotros alguna cosa que no es como tú eres, sácala de nosotros, Señor. Planta nuestros pies en la santa palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo queme profundamente nuestro corazón y saque toda la escoria de incredulidad y la modorra de este día. Oh, levántanos y sacúdenos. Cédelo, Dios. Límpianos, moldéanos, fórmanos. Dios, concédelo. Si hubiera algunos aquí esta noche, Señor, que están reteniendo en su corazón ese grano, ese gene de Dios que está ordenado a vida desde la fundación del mundo. Dios es, Señor, que ellos están destinados a oír en esta hora. Así que yo ruego, Dios, que tú llenes su alma y los ilumines con un fresco bautismo del Espíritu Santo. Envíalos en su camino regocijándose y contentos. Señor Dios, ellos te los entrego a ti. Yo no sé quiénes sean, tú sí sabes. Yo solo soy responsable por predicar tu palabra, Señor, a medida que tú la revelas. Tú eres responsable por lo demás. Donde caiga la semilla, yo solo la lanzo. Señor Dios, yo ruego que ella haya caído en tierra buena y rica en esta noche. Que muchos la vean, Señor, y broten a ser cristianos resplandecientes en estos últimos días. Que la gran cosa que estamos esperando llegar venga rápidamente. Concédelos, Señor. Tú te llevarás tu iglesia a tu novia y te llevarás, la llevarás a casa. Lo vemos todo poniéndose en orden. Ven, Señor Jesús. Lo encomendamos todo a ti en el nombre de Jesucristo para los resultados. Amén. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amó. Yo le amo, yo le amo, yo le amo. Porque a mí me amó, yo le amo, y me compró mi salvación allá. Ahora, démosle a Él la alabanza. ¿Cuántos saben este canto? Yo le alabaré, yo le alabaré, alabado sea el cordero por pecadores inmolados. Denle gloria a pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavo. Démoslo ahora. Yo le alabaré, yo le alabaré, alabado sea el cordero por pecadores inmolados. Adó, démosle gloria a pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavo. ¿No se siente todo limpio? ¿No se siente todo limpio? Levanten su mano y digan, oh, eso me hace sentir bien. Hermano, yo amo esos cantos antiguos. ¿Qué tal ustedes? Esos llegan hasta el fondo del corazón. Yo le alabaré, yo le alabaré, alabado sea el cordero inmolado por pecadores. El gloria a pueblos todos, porque su sangre toda mancha lavo. Simplemente levantemos nuestras manos ahora y alabemos a Dios, cada uno de nosotros, a nuestra propia manera. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos, Señor. Te damos alabanza por un pueblo llamado Fuera, Fuera de Babilonia. Te damos gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque Él nos limpia en este momento. Pedimos perdón por nuestros males, nuestra estupidez, Señor, nuestro andar a tientas en la oscuridad. Oh, Dios, que nos levantemos y resplandezcamos y andemos en la luz de la tarde y seamos el fruto del árbol que está brotando por la luz de la tarde. Concedelo, amado Dios. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo.